Durante mucho tiempo, la música ha trascendido más allá de países, más allá de naciones, más allá de planetas. Y a la fecha y durante todo ese tiempo, la música ha sufrido grandes evoluciones. ¡Calmantes montes, pajaritos volantes! Ahora sí van a ver lo que es ponerse como burro en primavera. Ya estuvo suave, ¿no? ¡Sorrito Mafalda! La escuela del ritmo. Siempre siendo la factoría de los éxitos solteros. ¡Eres lo máximo! ¡Eres el mejor robotero que he escuchado! ¡Eres carismático! ¡Eres increíble! ¡Eres un chingón! ¡Me creí que puta madre! ¡Eres lo mejor! ¡Sorrito Mafalda! ¡Bienvenidos! 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 ¡Raza Solidera! ¡Con ustedes! ¡Sorrito Mafalda! ¡La escuela del ritmo! ¡Bienvenidos! Donde tengo que luchar Y pues hoy en esta ocasión es una persona especial que vamos a invitar para que ustedes lo conozcan Él viene directamente desde Santo Domingo, Coyoca Buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes a todas las ciberbandas, gracias a la gente de la Colón de Tacuba que ya se empieza a reportar Bienvenidos los amigos de la Colonia Pencil, la gente de la Unión Americana y la gente en Cartagena, Colombia Buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Bueno pues vamos a tratar de que es dándole la bienvenida oficial a mi buen amigo el Faria ¿Qué tal mi Faria? Buenas tardes, bienvenido a lo que es el proyecto Audimix Queremos bueno pues darte la bienvenida oficial y agradecerte unos minutos, unas horas de tu tiempo para que la gente de Audimix.com te conozca Y pues habrá mucho que platicar contigo, ¿no? Bueno pues de antemano, muy buenas tardes al público, al público del chat, a toda la gente que se da cita ya en esta tarde, aquí en Audimix. De antemano un agradecimiento a ti Audimix que nos acompaña y que nos da el permiso de estar, bueno pues presentando nuestra música, de hacer acto de presencia, de nuestra vivencia del equipo de audio, claro que sí, conforme a nuestra vida, conforme a la vida de Sonido Mafalda. A todo el auditorio que ya nos escucha, bienvenidos, a la gente que está en el chat, a la gente que está, nada más y nada menos y menos, ya sus mensajes, sus saludos, a través vía celular, a través, claro que sí, del Face, bienvenidos. A mi gran amigo Simpson por esta invitación también desde el sur de la Ciudad de México, somos de Santo Domingo, Coyoacán, Varia, Mafalda para servirte a ustedes, y a usted y a todo tu público que está presente. Claro que sí, gracias, bienvenido una vez más, y bueno pues gracias de verdad al apoyo del buen amigo Simpson, uno de los jóvenes pues dedicado a la vida de Sonido, que está impulsando bastante fuerte allá en el barrio de Santo Domingo, y todos los alrededores, por ejemplo Santa Úrsula, bueno se mete hasta por Xochimilco, anda todo lo que es la zona sur, el buen amigo Simpson apoyando, y bueno pues hoy le damos una cordial bienvenida también, aquí está presente en el estudio, le damos las gracias porque bueno pues está fomentando y está impulsando mucho lo que es el proyecto Audimix.com, le damos las gracias mi buen Simpson, y de verdad ahí cuando lo vean, con toda confianza puede llegar con él, saludarlo, tomarse la foto, lo que ustedes gusten, la comunicación es directa a través de Audimix, a través del buen amigo Simpson, a estos estudios, a este servidor Jordi, para que ustedes cuando gusten venir a Javina, pues aquí estarán siendo invitados por parte del amigo Simpson, cualquier sonido que guste venir desde la zona sur de la Ciudad de México. Bueno mi Faria, continuamos contigo, cuéntame un poquito mi Faria, nacido en la Ciudad de México. Claro que sí, somos netamente de Santo Domingo, Coyoacán, en el sur del Distrito Federal, hoy en día a un costado, a tres calles de Metro Universidad, estamos ahí cerca, para todo el público, para que nos ubique un poquito mejor, de Metro Universidad estamos a tres calles, Colonia, Santo Domingo, Coyoacán, ahí somos, ahí somos nativos, claro que sí. Muy bueno, muy bueno, pues vamos a estar platicando bastante, vamos a tener muchas cosas que platicar, de lo que es sonido el Faria Mafalda, nos vas a platicar el monte, nos vas a platicar por qué el Faria, y muchas cosas más que vienen por ahí, que tenemos presentes para toda la gente que nos sintoniza, y qué te parece si le vamos empezando a poner un ritmo musical aquí a la gente que ya está sintonizando en esta tarde, para que vayan conociendo cómo es la calidad de trabajo de el Faria Mafalda. Ok, primero que nada vamos a hablar, bienvenido a un especial, a todo el chat que ya nos acompaña, muy en especial para Yelly que está presente, para Sonido Escudero que ya en un rato estuvo trabajando por supuesto, para las chamarras por supuesto que están presentes, dedicado para, muy en especial, para chamarras manzanilla que están presentes, para el buen cuñado, para Mari, dedicado creo que sí, para Chana de Tacubaya, para Robert Milán que está presente, para Sonido Super, ¿Cómo se llama? A ver, vamos a poner nada más ahí tantito, para Sonido, Sí, nos podemos, Ah, para Gilberto Chupasangre, Super de la Candelaria, Ya nos están viendo saludos de antemano, saludos especialmente para toda la familia de Sagrada de la Candelaria de Coyoacán, muy especial para Fernando, para Luis, es especialmente claro que sí, para toda la gente que está entrando en el chat, a toda la banda que está por supuesto vía celular, a la gente de la Unión Americana, le enviamos un cordial saludo, a toda mi gente que está, a toda la banda facebookera que está, claro que sí, pues ya, también en la acción, bienvenidos, dedicado claro que sí, para Francisco, que nos acompaña, dedicado claro que sí, para Loco, que está presente, para Pacóndor Luna, que está presente, Vamos a iniciar, un poquito de música, y vienen los saludos más al ratito, para comenzar a darle, a esta buena tarde, un poquito calurosa, un poquito húmeda, en cualquier punto que se encuentre usted, en la Ciudad de México, y la Unión Americana, vamos a iniciar, Bienvenidos, esto es Audimix, de Lofario Mafalda, buenas tardes, bienvenidos, ahí va, ahí va, Para la Chata de Atacubaya, presente, Para la amiga Vicky, Vicky Lago, La gente de Superior, presente, Para Tornadito Fuerte, bienvenido, buenas tardes, Para la gente de Virginia, Vámonos, recio, Para el final de Chupa Sangre, Eso, para Super Tumbao, Ahorita lo complacemos, Ritmo, Ya la está gozando, Yeli, Ya nos acompaña el Chato, Y su tío el Simpsons, sí señor, Ya nos utiliza el Sergio Tuxocoli, Y se con la voz de Ardillo, Para el Sato Único, de Sonido Kansas, Hasta San Juan, Huerta, Oye, siempre con Sonido Escudero, Echale sabor, Para Valencia de San Mateo, Que es parte de, De su papá, Juan Negrete, Con mucho amor, Echale sabor, Oye, Ahora, como por siempre, El Loco Forever, saludos, bienvenido, Sabor, Ahí comienza a ponerse de color, Echale, señores, Bienvenidos, Dale con ritmo, Oye, Oye, Pajé, Para noche la banda de Loco por siempre, Vamos a iniciar, Sabor, Ritmo, Ahí está Pacóndor presente, Pacóndor luna, El sonido luna, Oye, Pajé, Ahora que vengan las guitarras, Sabroso, Sabroso, Ahí nomás, Ahora sí el Lilo Faria Mafalda, Otra vez, Vamos, Llega el nombre, Los Chiquis, Así tocan los Chiquis, Sí, señor, La música del Perú, Para la gente de Sonido, Kansas, Y de Gachano presente, San Juan de las Huertas, Oye, Que sabor, Estamos iniciando, Bienvenidos, Que bonita, Muchachita, Que bonita, Muchachita, Que bien, Así que, Vamos, Para bienes, Hermano, Carlitos, Ya presente, Bienvenidos, Sean, Buenas tardes, Buenas tardes, Por mi madre, Se lo juro, Por mi madre, Que no está como ha nacido, Que no está como ha nacido, La verdad es, Bessia, Parales del Talento Presente, Bienvenidos, Sean, Con el de que sabor, Se los para mi primo, El Clary 100% sonidero, De Sergio, Echale sabor, Ya la está gozando, Geli, Para el Exxon, Hasta Tenayuca, Vaya con sabor, Bienvenidos, Bienvenidos, Para la amiga, La Yusha, De Tacuba, Tacuba la Bella, Vámonos, Ya está presente, Para Miriam, Azulita, De parte de Paco Endor, 100% amor, Eso, Eso, Él es 100% Tacuba, Dale sabor, Vámonos para Vanesa, De San Mateo, De parte de su papá, Echale para Condor Luna, Para Eli, S.B. Tatico presente, Para todos los senederos, De la Álvaro Obregón, De parte de su amigo, Cyber, Echale Cyber, Bueno mis amigos, Es un honor, Y es un gusto, Estar comenzando, Con toda mi gente, Por supuesto, De Audimix, Y ya, Se está dando cita, A toda la gente del chat, A la gente, Por supuesto, Vaya saludar, Que lo está haciendo, Con mucho sabor, Y con mucho ritmo, Enviándole saludos, Especialmente, Pues, A toda su gente, Que también está, Radicando en los Estados Unidos, Les enviamos un corazón, Para todos ellos, En la Unión Americana, A la gente de Los Ángeles, California, De Los Ángeles, Perdón, A Los Ángeles, A la gente que está, En Nueva York, A la gente que está, En Chicago, Por supuesto, Especialmente para ellos, Para todos los senederos, Del Álvaro Obregón, Por supuesto, De parte de Sonido Cyber, A la gente del Álvaro Obregón, Por cierto, Allí estaremos el día, El día, El día viernes, Estaremos por ahí cerca, Ahí por la era, Mafaldera, Cumbiambera, Salsera, La gente que nos gusta acompañar, Estaremos para Sonido Super Tumbao, Que ya nos acompaña, Y toda la gente presente, Apenas estamos iniciando, Avísale a tu gente, Que ya estamos presentes, Para que escuchen, Bueno, Pues, Algunas novedades de música, Que tenemos especialmente para ustedes, Una entrevista super, Que nos harán aquí, Mi gente de Audimix, De mano, Gracias por abrirnos esas puertas, A la gente que es 100% sonidera, Y que está, En ese momento ya, Pues, Claro que sí, Claro que sí, Pues ya entrando, Nada más y nada menos, Al chat, Y enviándose, Dice para Miriam, Azulita, De parte de Pacóndor, Luna, Con mucho amor, Complacen con el tema, De lejos, Claro que sí, Ah, Claro que sí, Para la chaparrita, Itzel, Ahorita vamos a complacerlo, Bien, Algo de la salsa romántica, Mientras eso, Pasamos a iniciar con algo de cumbia, Para que la gente que le guste, La cumbia que está en la Unión Americana, Para los negros, Como menos, Allá en Tejama, Dedicado especialmente, Por qué no, Para René, Y toda su familia que está presente, Un tema sabroso de cumbia, Para comenzar, Vámonos, Este tema va para toda la banda, Audimil, De lo que sí que nos acompaña, La banda de Audimil, En el chat, Para Garrafón, En el 100% Mafalda, Dale con ritmo, El tema se llama, La cumbia en do menor, Para la banda de Tacuba, Vamos a regresar, Para el muerto, Hacia Santa Julia, La bella, Saludos, Saludos, Para la gente de Virginia, Para el amor, Para el amor, Tornadito presente, Dale sabroso, Súper tumbado, ¿Cómo dice? Para sonido negro, Caleño, De la colonia Pensiel, Sí señor, Para Vico, Y la banda de Tacuba, Oye, Oye, Se llama la cumbia en do menor, Huepa G, Huepa G, Y a las aguasolas, Pacóndor, Y la banda Cibernauta, Echale con ritmo, ¿Cómo dice? Esta tarde en Audimix, Tambores, Bores, 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 Dale cumbia papi, Para Juan Negrete, Hasta, La lornita, Ahí te va, Ahí te va, Dale sabor, Súper el champi, Hasta San Juan de las Huertas, Dale con sabor, ¿Cómo dice? Para Sanido Cansa, Oye, Para mi amiga Vicky, Para Shusha, Para Vero, Para Fanny, Para Mayan de Tacuba, Dale sabor, Ándele Chana, Tacuba, 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 Sí señor, Dale saboroso con el par de Mafalda, Ándele Geli, Y ahora las ruedas, Cibernador, Es de la tarde, Audimix, La F*** Auditiva, Que la fuerza esté contigo, ¿Cómo dice? Vamos a gozar, Se llama la cumbia, Do menor, Vamos iniciando, Oye, Oye, Ritmo, Que suenen los metales de la cumbia, Oye, ¿Cómo se llama? Para Vicky de Tacuba, Para Cristo Asente, Para Robert y William, ¡Amenos! Sabroso, 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 Para mi gente de Huahuancó, Y sonido, Revelación Latina, ¿Oyeron? Para Chana, El Chino, El Huahuancó, Para Chulis, Colana, Tacuba, Ritmo suave, Oye, Oye, Echale el rico que se acaba, Finaliza el tema, Para mi gente de Mariancita, A César Lorenzo, De Galitali, Para mi, Primo de Anielito, Del Champi, Ok, Hoy nos acompañan, Bueno mis amigos, Hasta aquí nada más, Esta bonita melodía, Que hemos dedicado especialmente, Para todos y cada uno de ustedes, Para toda la gente, Que bueno, Pues apenas, Está entrando el chat, La gente está comenzando, A entrar el chat, Y bueno, Sobre todo, A la gente que ya está dando, Los primeros saludos, Dedicado especialmente, Para todos y cada uno de ustedes, Que están, Claro que sí, Haciendo actos de presencia, En esta, En esta gran ocasión, Bueno mis amigos, Vamos a enviarles, Otro tema más, Claro que sí, Y bueno, Pues esto es nada más y nada menos, Para calentar motores, Dedicado especialmente, A toda esta bonita gente, Que está reunida, Aquí por supuesto, En Audimix, Hoy con la presencia, De un servidor, Dilo Faria Mafalda, Dedicado para todos ustedes, Vamos a dedicar un tema, Dentro de la música, Para esta bonita tarde, Para recordar, A este gran señor, Que se encuentra ya en el cielo, Claro que sí, El señor, Tito Gómez, Uno de los buenos temas, Que nos dimos a la tarea, Pues en el tiempo, De sacar este, Esta última melodía, De este gran señor, Un tema, Que vamos a dedicar, Para aquellos, Que no quieren ser, Ni su amigo, Ni su amante, Ellos quieren ser todo, Con ella, Este tema, Se vamos a dedicar, Para todas las parejas, Que ya están presentes, Para los que están enamorados, Para los que están mal correspondidos, Para, Porque no hasta, Para los temas, Bien sanchados, Verdad, Dedicado para ellos, Dice para mi cuñada, Mariancita, Por supuesto, Para Lorenzo, Y toda la banda, Claro que sí, Del DJ Champi, Que nos acompañan, Para Sonido Mr. Salsa, Que está presente, Para toda la banda de Tacubaya, Una salsita rica, Vaya para ellos, Vaya, Vaya hasta Tacuba, Y la gente de Tacubaya, Y la gente de la, Álvaro Obregón, Ahí les va, Venga sabrosito, Mándele super tumbao, Hasta la candelaria, Para mi gran amigo, Chupa Sangre, A esa lado, A mi compadre Chercay, Y toda la banda, Salsómana, Vámonos, Vámonos, Ese es el dueno de tu corazón, Y en mi locura, Perdí la razón, Este tema se lo dedicamos, Para el loco, Por siempre que está presente, Para Pacóndor Luna, Y cuantos, Te miro al mar, Invenso, Igual que mi tristeza, Y sonido Luna, Sí señor, Y cuantos, Que te escriba tu nombre, En el espejo, Esperando que vuelvas, Hola Mari, Para Robert William, Vámonos, Para Vanessa de San Mateo, De parte de su papá, Juan Negrete, Con mucho, Mucho amor, Echale sabor, Así con ritmo, Ese es el dueno de tu corazón, Y en mi locura, A beneficiar para, Para Chana, Con una salsa bien chévere, Que no estás conmigo, Que bonito tema, Salsa romántica, Que me enamoré, Ritmo, De la manera que no imaginé, Y en el locura, Vámonos con sabor, Que me sumergí una vez, Y allí estuve escondido, Ahí le dedicas a la especial, Para mi gran amigo, Sonido de dimensión, Para la banda del chat, Vía telefónica, Sonido de dimensión, Ahora nos vemos en su aniversario, Próximo viernes, Hasta la era salsera, Dale con sabor, Oye, Oye, Para toda la banda, Laudimix, Si señor, Bienvenidos, Ahí va, Dale con sabor, Si me querés, Dale con sabor, Dice Parachana, Claro que si me enamoro, ¿Cómo no? Una salsa para enamorar, Para llorar, Para sufrir, Pero sobre todo, Para gozar, Al decirlo de Faria Mafalda, Ahí va, Ahí va, ¿Cómo? ¿Cómo? Vaya, Esa salsa es dedicada para Jacqueline, Que la amo, ¿Cómo te dice? La parte de Benito, Para Pelón Suárez, Y Memo, La joya, Y la unidad C&M, C&M Curhuacá, Para Francisco Luna, Vaya gozando, Achar de sabor, Para Yelly, Que la está bailando y gozando, Bienvenidos, Oye, Ándale Pelón Suárez, Para Memo, Y la joya, ¿Cómo te dicen los toros? Ahí va, Ahí va, Y ahora, Dice Paria Green, Que la amo, La amo, La amo, Aparte de Benito, Con el amor, Así con ritmo, Así es como apenas, Estamos iniciando, Bienvenidos, Y en un momento, Me cuesta tu piel, No sé que voy a hacer, O que no estás conmigo, Y ahora, Oye, Que sabor, Salúdame a mi primo, El Dani, 100% sonidero, De Sergio, Que la está gozando, Vámonos pues, Que bonito, Sabor, Echale que se acaba, Ahí va, Para Miguel Sosa, Y Manuel Castro, Para Ulises Miguel, Para Miguelito Pim, Sonido cibernético, Eso, Sonido cibernético, Ahí va, Ahí va, Ahí va, Ahí va, Acaba, Para Elena, Buenas tardes, Bienvenido, Claro que si, De parte del chato, Hoy, Bienvenidos, Bienvenidos, Bueno pues, Buenas tardes, A la gente que sigue llegando, Esperamos que, Pues ya están, Ubicando un poco, El concepto, Cómo se maneja, Nuestro buen amigo Faria, Y bueno pues, Tiene lo suyo, Le gusta, Echarle ganas a la música, Ya ustedes, Están por ahí acoplándose, Cómo trabaja, Y me da mucho gusto, De verdad, Me da mucho gusto, Mi buen Faria, Que bueno pues, Estés integrando rápidamente, Esto no es nuevo para ti, Yo he sabido, Que por ahí he estado, Ya trabajando, En algunas estaciones de internet, Y bueno pues, También ya tienes tu experiencia, Vivida dentro, Como sonidero, Y bueno pues, ¿Qué te parece, Si nos platicas un poquito, De la trayectoria, De lo que es, El Faria Mafalda, De donde se desprende el nombre, Y el gusto, Por convertirte en el ambiente sonidero, En un personaje más, De esta, Pues, Tan difícil el mundo, Que es la música de los sonidos, Si, Mira, Te voy a, Te voy a contar un poquito, A lo mejor, Casi casi, Desde el principio, Y resumidamente, El nombre, El nombre de Sonido Mafalda, Nace, De, De unos amigos, De el cual, Ellos, Conforman, Una parte, Bueno, Pues ellos son más, Son más grandes que uno, Yo en realidad, Yo no me dedicaba al sonido, Yo me dedicaba, Más que nada, A bailar lo moderno, En esos tiempos, Pues el break, El rave, El new beat, El high energy, Bueno, Dentro de eso, Yo me, Me llama la atención, Es el sonido, Que, Pues son unos vecinos, Que se encuentran ahí, Con su sonido, Y, Vaya ellos tocando, Para su familia, Pero ellos son, Es gente universitaria, Gente que le gusta, Uno ya iba a la universidad, El otro amigo, Cursando la preparatoria, Entonces traen una idea, Medias, Politiconas, Dentro de eso, Se conjuga, Nada más y nada menos, Pues en los tiempos, Donde cuando iniciamos, En los noventas, Había mucho disco móvil, El movimiento de los sonidos, Era disco móvil, Tropical, Y los nombres, De marcas, Y países de los sonidos, Entonces, Dentro de lo que es, El high energy, Te gustaba nada más, El high energy, Así si es a los eventos, O también fuiste parte, De algún staff, O algún equipo de audio, No, Yo nada más iba a bailar, O sea, Era disco loco, Sí, Exactamente, El disco loco, Eso era todo, Bien, Ahora, Dentro de los sonidos, Te has dado a conocer, Te has manejado, Dentro de algún sonido, Has sido parte de staff, O has sido, Cuerpo técnico, En especial de algún sonido, Sonido, Bueno, Empecé con, Esto del sonido, Como está, Me hice voz, Dejamos una parte, Unos dos, Tres años, En el cual, Yo voy a, El sonido, De ahí me empezó a gustar el sonido, En particular, Lo tropical, Me llamó la atención, Tanto la atención, Que estamos, Mira ahorita, En estos momentos aquí, Trabajando lo mejor, De la música, Para esta gente sonidera, Que sonidos has estado, Como staff, Mira, Hemos estado, Estuvimos un tiempo, Trabajando, Ya en paz descanse, Con Sergio Valdés, Como Venezuela, Parte de la dinastía Perea, Que formaba, Parte de Arcoíris, Con el sábado, Don Maurito Perea, Con el sábado, Ruma, Con el sábado, Cuando nos íbamos, Hubo un tiempo, Que fuimos como DJ, Un poco tiempo, Un corto tiempo, Que en el cual, Aprendemos también mucho, De este gran señor, Y, Y, Pues de ahí, Algunos sonidos de la colonia, Que estuvimos, Pues echando la mano, En un corto tiempo, En un poco tiempo, En el cual, somos parados pues que no estábamos trabajando estábamos haciendo el esfuerzo de realizar este sueño en el cual ustedes nos han ayudado y gracias al público que nos ha apoyado en el cual se llama sonido mafalda y pues ahorita seguimos adelante muy bien muy bien y faria bueno pues tienes escuela has tenido trayectoria dentro del ambiente el decir soy he sido staff o soy esto es algo muy importante porque de verdad es como vives lo que es la secuencia en las calles lo que es los eventos sonideros los grandes eventos los grandes agarrones sonideros y quieras que no todo eso se va adquiriendo no vas adquiriendo alguna experiencia vas adquiriendo conocimientos de cuál es el ritmo la música que realmente encaja en grandes eventos pequeños te desenvuelves y vas creando pues tu propio criterio vas haciendo tu propia dinastía no sonideros solo tienes como conforme a esto y lo que es la parte técnica bueno al iniciar el equipo lo iniciamos nada más nada más pues dos hermanos verdad mi hermano jesús y yo pues en realidad yo seguía mis estudios él comenzó a trabajar en un momento en el momento que se le dio un buen trabajo él comenzó a realizar ese sueño y voy a echándole muchas ganas pues empezó a conformar el mar el ahora sí que haciéndose la bolita no haciéndose ya la ronchita con el sonido y pues hasta ahora hace un poco tiempo entró uno de mis hermanos el más pequeño somos cuatro hermanos del cual uno nada más nos ha echado la mano como estaba y repentinamente porque es una persona que pues está también tiene familia y pues es un poquito más inestable está aquí va al estado no nos ayuda muy de repente pero ahora conformamos como tres hermanos en el cual pues es el más chico y pues ahorita nos ha echado la mano mecánicamente o como se dice por ahí haciendo las salas haches y todo porque también tiene tiene que trabajar ahora ya somos tres hermanos hermanos entonces este pues el sonido está conformado por tres hermanos pero manejado por un servidor porque luego la gente se confunde que quién es faria si no somos los hermanos hermanos varia soy yo para servirle la gente conoce a mi hermano jesús alguna alguna por el nombre piensa que también es de jesús en todos hay una confusión entonces el nombre del sonido es faria mafalda en estos momentos momentos y se conforma por tres hermanos hermanos manejado por un servidor servidor para que quede entendido perfecto en base a lo que es ya un equipo que estás haciendo cada vez más grande me supongo quiero pensar que llevas varios años de experiencia cuántos años tiene ya como sonido faria mafalda bueno mafalda empieza pues aproximadamente yo creo que en el 95 96 y cada 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 tiempo fuimos dándole un eslogan a cada a cada tiempo le fuimos dando bueno pues un punto de referencia empezamos como la niña musical musical pasamos al 2000 o antes del 2000 a finales de a principios del 2000 se inició se había iniciado como la niña musical después le pusimos la reina de la cumbia en méxico porque nos referimos más a la música al ritmo de cumbia en el barrio bailando un poquito más de cumbia entonces tocamos un poquito más ahí en la barrio se hizo la niña musical y la reina de la cumbia en méxico muy bien muy bien bueno pues vamos a continuar un poco con música que te parece que ya la gente más o menos te va conociendo va entendiendo un poco que a qué se refería a faria mafalda y pues que vayan conociendo el ritmo no que sigas echándole sabor aquí para que la gente siga bailando te sigan conociendo buenas tardes y sigan bienvenidos perdón sigan siendo bienvenidos todos los que ya están presentes recuerden por ahí síganos apoyando en el chat o a través de facebook para que la gente nos siga acompañando buenas tardes a toda la gente que nos acompañe en los celulares recuerden es muy fácil dejar su comentario su saludo aquí lo está leyendo el amigo el faria así es que adelante continuamos vamos a continuar con ustedes y vamos a ofrecer un tema especialmente a toda la banda de tacuba que está presente a la gente de tacubaya a la gente por supuesto que ya está de la colonia más bien de la delegación álvaro bregón que nos acompañan a la gente de cuyoacán para la gente de esta palapa para todas las colonias elcomecinas que nos sintonicen a la gente de la unión americana dedicado un saludo para la gente de la ctm que está presente para la gente de la joya allá en tlalpan les tuvimos un cordial saludo para mi gente de los ángeles california dedicado para toda mi gente que está escuchando la buena música señores vamos a meterle sabor y que les parece comenzamos con algo de la música para la gente de los barrios música para los barrios porque no dedicar esta melodía que dice así vámonos la voz de los pollitos la sonora más dancera para chato presente dios qué sabor ahí está en especial para mari qué sabor ángeles súper tumbado para chupasando de récords sabor pero oye ahora para mi gente de los paraderos siguiente pito a que le vemos un cordial saludo y toda la banda de la santa muerte sí señor y lo faria mafalda un sabor para toda la familia luna sonido luna presente ándale para cóndor como dice báilala con su tambor báilala con su tambor dale cuero báilala con su tambor ahora dice báilala con su tambor báilala con su tambor este tema se lo dedicamos a presión de para Sergio para Sergio Colín bienvenidos tambor, tambor, tambor báilala con su tambor báilala con su tambor como dice báilala con su tambor a manos para Cienso que ya quiere bailar ritmo suave a manos para la chata de Tacubaya gozando vamos a romper con la amiga Vicky sí señor oye la primera matancera de la tarde en donde creen en la fuerza auditiva Audimix que la fuerza esté contigo vámonos dale sabor la matancera báilala con su tambor báilala con su tambor oye la rumba te está llamando báilala con su tambor pero tambor 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 báilala con su tambor ándale pa Condor y sonido Luna para sonido mofalda échale sabor sí señor abraos esta tarde un pedacito de la isla de Cuba la sonora matancera ándale ándale fuerte gozando sabor ritmo para la chata de Tacuba para mi canal de Chino hasta Santa Marta desde el barrio de Tacuba échale con sabor al Chino échale más ritmo para que se ve presente báilala con su tambor ritmo échale vaya con sabor el ritmo señor es uno de los temas que hemos dedicado especialmente para todos ustedes en este programa musical junto a Lisby Lépez ajajaja dímenia siempre yo me preguntaba ¿qué es lo que se siente? ¿qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien pero no puede tener? es decir que piden te piden de lleno a gritos quiero hacerte el amor Bueno mis amigos, que buenas tardes, estamos pasando sobre todo, enviando de saludos a todo este bonito público que nos sigue acompañando, a la gente que va entrando al chat, a la gente que por supuesto está echándole ganas a este programa musical. Hola, vamos a hacer un saludo, claro que sí, para Danielito que está presente, claro que sí, para Leoni que están acosando, claro que sí, para Sergio y la familia Colín de Atemano, buenas tardes, bienvenidos, para la familia Luna, la gente de Sonido Luna, bienvenidos para Alfa Condor Luna, dedicado especialmente para la chat de Atacuba, que está presente, y la banda Púrpura, por supuesto, hasta Atacuba la Bella, que están presentes, para la gente de Super Tumbao, y bueno pues toda la gente que nos está sintonizando aquí en Audimis, para Yelly que está presente, claro que sí. Vamos a enviar un saludo, especialmente a la gente que nos interesa, y vamos a dedicar un tema sabroso, a uno de los temas que va dedicado a la gente que gusta escuchar, bailar y disfrutar la música de Colombia, vamos a bajar un temita sabroso, que va especialmente, claro que sí, ahora en el ritmo sabroso de Colombia para usted. Bienvenidos, buenas tardes, estamos en Audimis, Dilo Faria Mafalda, bienvenidos directamente de Santo Domingo, Coyoacán, para todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver una falla aquí, por supuesto, vamos a trabajar esta melodía, y claro que sí, vamos a dedicarla especialmente a todos y cada uno de ustedes, que nos vienen acompañando en esta gran ocasión, amigos míos. Vamos a sintonizar bien esta melodía mientras enviamos saludos, ¿por qué no? A toda esa bandita del Álvaro Obregón, que ya está presente, claro que sí, en el chat, enviando sus saludos. Y también le damos un segundo, claro que sí, para toda la banda Púrpura, un próximo especial para Sonido Luna, para la gente de Sonido Escudero, claro que sí, para Mickey de Tacuba, que también está presente, para Robert, para William y toda la gente que nos acompaña. Vamos a dejar esta melodía, claro que sí, para sintonizarla bien, no haya ningún problema. Y vamos adelante con todos ustedes, vámonos rapidísimo, con esa melodía que va dedicada especialmente a la gente que está sintonizándonos hoy. Algo en el ritmo sabroso para todos ustedes, en el ritmo de la salsa, dedicado especialmente, claro que sí, para todos mis amigos que les gusta, pues algo dentro de la música que conocen. Y el tema que se llama, dice de Tula, vámonos, vámonos. El tema se llama Agua que va a caer. Para el Yoni. Y para Denalito que las está gozando. Echale sabor. Agua que va a caer. ¿Cómo dice el trombón? ¡Vámonos con ritmo! ¡Échale sabor, Fanny Mafalda! Para la familia Colín. Así con sabor. ¡No me traigan de satino en mi soledad, ángel divino! ¡No me traigan de satino en mi soledad! Y para la familia Colín. ¡Vámonos con ritmo! Cuando veo al cielo que se está nublando Cuando veo al cielo que se está nublando Y cuando veo al cielo que se está nublando Agua que va a caer Ahora que venga el trombón ¿Cómo se llama? Agua que va a caer Malavana Púrpura Edicado para Jelly Vamos con sabor Para Vicky de Tacuba Para el sonido super tumbado Echa de sabor Vamos Dice Ahora venga el piano Venga el sabor Complacemos con la cumbia torera Para el sonido Kansas El Vicky Champi presente Ahorita los complacemos Para super super tumbado Sí señor Salsa y algo más Hasta la can de salsa Vámonos con ritmo ¿Cómo se llama? Agua que va a caer Al que está cayendo ya Sí ¿no? Sabor Señores y señores Todo el mundo sacándose para aguas Porque Agua que va a caer O que está cayendo ya Venga la salsa que dice Ándale Pacundo Para la familia Colín y Sergio Agua que va a caer Échale con ritmo Dale cuero Agua que va a caer Para el senso que está abriendo la rueda Aquí en la pista Agua que va a caer Aquí en la sala de charla Sí señor Agua que va a caer Con qué más Pues con el chato Dale sabor Agua que va a caer De cachete y todo Agua que va a caer Y el paso de casa El de Cantinflas Para mi amiga Mari Colón de Tacuba Que es su cumpleaños Felicidades Muchas muchas felicidades Mari De parte de su amiga Vicky Toda la banda de Tacuba gozando Autimizo Nando María Mafalda Tocando Sí señor Dale ritmo ¿Cómo? Ahora dice el sabor Se acaba Ahora famoso Taz Ese Taz de Santa Julia De sabor Acaba Ahí va Ahí nada más Vamos a ver Un saludo especial para Miriam Y toda la gente de Nueva York Radicando ya Nueva York A la gente que Pues de buena Pues sería la gran manzana A la gente que se encuentra ¿Por qué no? En Los Ángeles, California A toda la gente Por supuesto De la Unión Americana Grandes amigos sonideros En nuevos un cordial saludo Hoy de verdad Nos complace Estar trabajando Por supuesto Y enviando música Bueno pues Es un placer más que nada Enviar música A toda la gente A través de Audimix Y sobre todo A toda esa bonita gente Que está enviando sus saludos A través Por supuesto De esta bonita página Música con sabor Y con ritmo señores A través de Audimix Bienvenidos Buenas tardes Hoy Mario Mafalda Para ti Bueno pues Como ustedes verán Estamos enviando Unos temas Especialmente Para toda la gente 100% solidera Y bueno pues Estamos enviando Un saludo también Dice para Eloy Y para Danielito presente Para la familia Colín Para Sergio Que está presente Ahora estamos A complacer Con esa cumbia Que solicitan Y con gusto Vamos a enviarlo Para todos ustedes Para Pacondor Luna Sonido Luna Que nos acompaña Para toda mi gente De La Pencil Para la gente De La Legaria Para la gente De Tacuba Y ya están En sintonía Por supuesto Alcanzajarnos Y con los temas Estamos dedicando Para ustedes Para el famoso Chato Que nos acompaña Para mi gente De Super Tumbao Dedicando especialmente ¿Por qué no? Para Estás de Santa Julia Que ya la está gozando Dice para Jazz Merci para Beto Para Cizayas Y toda la Habana De Santa Julia Ahí les mandamos Ese es un tema Que lleva un consejo Lleva el consejo Que cuando se La está pasando mal Debe de escuchar Esta melodía Recuerda que corazón herido Jamás jamás vencido Ese es un tema Que le hemos dedicado A toda la juventud Y bueno A toda aquella gente Que ha bailado Y disfrutado esta melodía El tema nos dice Corazón herido Pero jamás Jamás vencido Ahora dedicada Para Elizabeth Gómez Bienvenida sea Buenas tardes Ahí está Para Mr. Yanga Y la banda del peñón De los baños Sí señor Vámonos recio Echale Mr. Yanga Para Vicky de Tacuba Para el Taz de Santa Julia Para Yelly Para que mi pecho No te ve Dedicado para mi canal El Simpson Y para Chato Presente Desde la zona sur Sí señor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tratando de olvidarte Toda la banda de internet Gozando En sintonía Bienvenidos Eso va para Carlos Para Carlos y la León En la zona centro Vámonos recio Inclusión Tropical ¿Cómo se llama? ¿Ahora qué dice? Vámonos con sabor Échale con sabor Vámonos Mr. Yanga Ya presente Bienvenido Buenas tardes A ver A ver A ver Vamos a ver Mira Esa carita roja Ya Dice que No sé el disco Está bien Tenemos aquí Ahora sí Como dijeron Los sonidos Una falla de la luz Siempre le echamos la culpa A la luz Pero bueno Es el Simpson Que trae Claro que sí Tanta buena vibra Que se está pasando De buena Pero bueno En fin Qué buena onda Pero ni hablar Tomamos una disculpa A todo el público Que está presente Claro que sí Y Ok Ok Bueno pues viste Echarle la culpa A Simpson ¿No? Siempre que pasa Que se trae Un pinche disco Yo creo que fue Que llegó el Mr. Yanga Ese güey tiene mala vibra Pero Es de la más negra Que puede haber En el peñón De los baños No se crean Bueno pues ahí Le está echando ganas Espero que les esté gustando La música Como está trabajando Mi buen amigo Alfaria Y bueno pues a mí Me está gustando Lo personal Le está poniendo Mucho empeño Y bueno pues tienes Experiencia ¿No? Ya has trabajado Con el alternado Con los grandes sonidos Como cuáles Has estado Platicando a tu amigo Personal Pero pues platica La lavanda ¿No? Con qué son los Has alternado Aquí en la ciudad de México Bueno primeramente Cuando iniciamos Iniciamos El primero que nos dio miedo Y yo creo que Todo nos da miedo Es el gigante De la Argentina Sonido Cóndor En el cual Subimos En sus terrenos ¿Verdad? Ya en el Deportivo Mina Lo volvimos a repetir En el domo del plan seccional Ahí estuvimos trabajando Con él Y por cierto Con una agrupación De música tropical Que estaba muy fuerte Que eran Los Ángeles Azules De ahí regresamos Y ya más adelante Más adelante Y de ahí Para el real Pues por qué no Con la changa Con Pancho Con este ¿Cómo se llama? El sonido Inmensidad Super Dengue Jorge Frausto Con Dara Candela Ahora Jorge Frausto Y bueno La mayoría de grandes Hemos trabajado con ellos Y con muy buena vibra De verdad Entonces si ya tienes Una buena trayectoria Ya está alternado Con grandes sonidos Yo creo que Lo que te falta Ahora que Un impulso Para seguir subiendo A nivel Nada más ¿No? Pues sí Mira la San Floriano Dicen que hay complot Sí Es el Simpsons Que estaba ahí Moicoteando Pero bueno Ya saben Hay que echarle la culpa A alguien Para la próxima Usted trae compactos Originales ¿No Fernando? Pues estamos Ahí traigo unos de Karol Ustedes saben A veces la música falla Pero bueno Como quiera que sea Hay bastante música Y pues en base a esto ¿Qué te parece Si le sigues poniendo música? La gente está aprendida Les gusta lo que estás trabajando Y vamos a dejar De que sigas echándole música Y ahorita platicamos Todo un ratito ¿Va? Ok Vamos con la música Vamos a presentar esta melodía Este tema se lo vamos a dedicar ¿Por qué no? Para usted Mildimix Y todo el público Que está presente Gracias Dentro de la música Ritmo de Salsa Voy a dedicar esta grabación Ese es un tema Que por lo pronto Ya se ha colocado En los primeros lugares En la zona sur Y de ahí para el real Nos hemos dado la traya De trabajar Algunos temas Deliciosos Dentro de la música romántica Y para toda mi gente Que está presente Dice Con mi maestro Raúl Perea Te faltó exactamente Con Raúl Perea Para el Taz de Santa Julia De Chucho Para ahorita Es puro Santa Julia Vaya gozando Para Mr. Yanga Saludos a más de Mildimix De Mr. Yanga Hasta el Peñón de los Bando Oye Oye Con ese salsa Si me enamoro Nada más deja que llegue La buena Oye Oye A manos con Ritmo de Salsa Este tema se va dedicado Muy en especial Para la gente de San Mateo Para la gente de Los Ángeles California Para la gente de Nueva York Mi ser queda atrapado En una guardia Mi pasión La minera especial Para Mr. Yanga Para mis ejados Pagos de Coronado Dale con sabor Allá en el Peñón de los Baños Ese Miyagi y el Bernie ¿Cómo se llama? ¡Vámonos! Dale con ritmo Por eso Que me robas la razón Ya nos acompaña Mis llamados El Casi Muerto Y toda la banda RST Que por cierto Faria Mafalda Como les puso esta melodía Que torna Siguida En canto Que me pierde en el mar Que me pierde en el mar Santa Julia Presente La Cuba gozando El Casi Muerto Que me pierde en el mar Que me pierde en el mar El Casi Muerto Supertumbado Con ritmo Toda mi locura se estremece Todo mi cuerpo se crece Para la Dinastía Luz De parte de la familia Colín Ángel Miser A San Rafael Para seguir saludando Para la amiga Miriam Salsa, salsa Con sabor Para Chopa Sangre Y Senero Supertumbado Para ver el Coyoacán Vino con sabor Paria Que me pierde en el mar Para acuerarnos Del patio rosa Si señor Allá en la Cusco Coyoacán Que me pierde en el mar Para todos los señores angelitos, desmadrosos del troque, bienvenido sean, ándale casi muerto, para su peque, para su coñado, que me pierde en el vacío, desde acá para el pollo Flores, de San Citanía, para la familia Cruz y Dinastía Cruz, bienvenidos, ándale mi Sergio, de sabor, de sabor, agitación, que brota sin piel, suave, que torna mi vida en tanto, que me pierde en el vacío, toda mi locura se trae, para los policías Pixel, ya nos acompaña, bienvenidos, para las vanas sonidades de Ciudad Necia, Ciudad Neza, Ciudad Sonidera, bienvenidos, oye, esas ansias de tenerla, por abrigarme con su amor, ritmo sabroso para ti, al chato precese, a Ross Williams, que me robas la razón, que me lleven en el vacío, amitación, ándale el chato de Tacuba, échale con sabor, sabor, que torna mi vida en tanto, que me pierde en el vacío, sabor, échale que se acaba, para que la goce, me abrumes, publicidad, publicidad es Pixel, para Juanito Limaña, y su nombre de Mr. Salsa, ándale mi Juanito Limaña, Mr. Salsa, cuando tengo agitación, todo el amor se me sale al montón, agitación, yo traigo en el corazón, una salsa de los cielos del Faria Mafanga, donde me sito ya en la zona sur, porque es la fuente de mi inspiración, cuando tengo agitación, yo traigo en el corazón, si supiera lo que yo, cuando canto esta canción, para la chata de Tacuba, para la amiga Vicky, Tacuba, 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 huepaje, sabroso, y si supiera lo que yo, cuando canto esta canción, yo traigo en el corazón, cuando canto esta canción, cuando canto esta canción, yo traigo en el corazón, Tacuba, ándale, de los románticos que toca el Faria, sí señor, para todas mis hermanas de Sancocho, para los RCT, para el Casi Muerto, se va, se acaba, finaliza, acaba el tema, uno de los buenos temas, dedicado especialmente para usted, que está en Citanía, vamos a dedicarle un tema sabroso, especialmente, a toda la banda que nos está sintonizando, gracias mi mafalda, échale sabor, de parte de mi gran amigo Francisco Luna, Sanido Luna, Pacóndor Luna, que nos acompaña, para la gente de Intermed que está presente, para la gente que nos acompaña, por supuesto, la de Nacia Cruz, y claro que sí, la familia Cruz, que está presente, de parte de Sergio Colín, toda la familia Colín, que está allá sintonizándonos, para la chata de Tacuba, que la están usando para Mr. Yanga, un saludo especialmente para ellos y la banda del Peñón de los Baños, dedicado especialmente, ya lo que sí, ya tiene algunos, ya lo que sí, ya como un año cachito, por ahí vamos a ver en el Peñón, ya en estos días, todo para mi gran amigo Mr. Yanga, no, si se acuerda, claro que sí, seguro que sí, para Vicky de Tacuba, que como le gustan las románticas, mira, se puso rojita, rojita, para publicidades, claro que sí, que nos acompaña, hoy nos acompaña a Proceder Pixel, que están presentes en esta ocasión, le vamos a enviarlos algo muy especial, claro que sí, a toda esa vanita sonidera que está presente, hoy a través, por supuesto, de Audimix, para mi gran amigo que nos acompaña aquí en la sala de charlas, mi gran amigo Simpson, que está, bueno, pues al 100% ya, ya está sudando como la Miguela, pero bueno, en fin, está hablando aquí con mi cuate el chato, y bueno, pues aquí Audimix haciendo, un lado, las cosas para que no lo vayan a tirar, pero ya está dando vuelo con el baile, claro que sí, estamos, vamos a dar una invitación a la gente que le quede cerca de la zona, nosotros estamos en el Álvaro Obregón, que es Colonia La Era, estamos el día de, el día viernes, estamos trabajando en la Universidad de Merón, amigo Fercho, Sonido de Dimensión de Portagrande, eso será en la Colonia La Era, participando los hermanos Gonzales, Sonido Pancho, desde Tepito, la participación, nada más y nada menos, de Sonido Changiré, la presencia de Sonido de Dimensión, y por supuesto, Dilo Faria Bafalda, para la gente que nos gusta acompañar, estamos, claro que sí, estamos el día viernes, es el próximo viernes, la gente que nos gusta acompañar, ahí estaremos, señores, y bueno, para Progreso Pixel, que nos acompaña, claro que sí, seguro para usted, para toda su gente que está elaborando, ahí en el taller, para el TAS de Santa Julia, y toda su banda que está presente, claro que sí, el TAS corresponsal de Audimis desde Santa Julia, un cordial seguro para toda la banda de Santa Julia, la gente por supuesto de ahí de La Legaria, nada más y nada menos de Tacuba, toda esa zona que bueno, pues son 100% sonideros de coraza, dedicado para ellos, para, para el sí, para Chana de Tacuba, que la está gozando, esta va para mi gente del Peñal de los Baños y la gente, 100% optimista, señores, y para todas las chicas guapas que están presentes, el tema se llama, se llama, La Cumbia Sexy, amonos pues, ahí va, ahí va, el tema se llama La Cumbia Sexy, échale sabor, que se abre la rueda, Mr. Yanga, para Sergio, Sergio Cruz, yeah, yeah, dale sabor, para la familia Colín, ándale, ¿cómo dice el sabor? La Cumbia Sexy, para todas las bandas, Silver Nocte presente, para la banda Facebookera, buenas tardes, esto es Audi Mix, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Sabroso, sabroso en La Cumbia, ¿cómo? Para Bajos de Coronado, y Penal, el peor de Faro Mafalda, aquí en el Peñal de los Baños y Mestrellanda, y la Ranita Sao, échale, ¿cómo? Para la gente de La Joya, y la unidad CTM Curhuacán, a bueno Ricky, sabroso, saludos a todos los fascinantes, vaya gozando, sí señor, para el chango del lago, Sirahuechi, aquí en Santa Julia, la banda de Santa Julia, gozando, dice Sergio Colín, y la familia Colín, pone sabor a tu vida, ahí para, Mañancita, para que baile mucho, con amor, eso, ritmo, y le queda para Mañancita, para que baile mucho, mucho, pone sabor a tu vida, y la familia Colín, gozando, échale Michelle, ¿cómo dice? Los amores, para Alejandro, para Alejandro Pampoleo, y a Miguel, H. Dentes Foco presente, H. Dentes Coco, ya llegó el Bebé Solidero presente, andale, el Bebé Solidero, para toda la flota, loca, organización angelitos, desmadrosos, el croquet, y su primo, el breaker, vaya gozando, andale super tumbao, para salir super tumbao, chupasándri, con procesador, hoy no trajimos procesador, se cansó ayer, échale con el bolino, los tambores, échale con sabor, esta tarde en Audimix, la cumbia, sexy, 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 así de sexy, venga, ahora que llora el acordeón, yo para el camarón, el negro, negro caneño, Mr. Selsa, para Guaguancú, Revelación Latina, de parte de Shana, de Tacuba, échale sabor, ¿cómo dice? para la banda, la tercera sección, alguien de Arquita, se la goza, donde se baile, se goza, sí señor, mandale Gelly, ya está presente el Bumba, bienvenido, para Proceder Pixel, para Sonido Estéreo Ángeles, Ciudad Neza, échale con ritmo, sí señor, venga el acordeón, se va la cumbia sexy, ahora que se acaba, ¿cómo? ¿cómo dice el sabor? ¿se va? ¿se va? finaliza el tema, ¿cómo? la gente que está en cabina, para la gente, por supuesto, de cabina, que la gente que está en cabina, así es que, hoy no tenemos saludos, compasador, se cansó ayer, y de verdad, pues hoy está reposando un rato, bueno, un saludo, para la gente de Super Tumbao, la gente de Coyoacán, por supuesto, de la Candelaria, Super Tumbao, de mi hermano amigo Chupasana, que nos acompaña, en esta gran ocasión, dice, para Sonido Estéreo Ángeles, que están presentes en este programa, vamos a trabajar otro temita, este tema vamos a dedicárselo, a toda esa gente que está reunida en el chat, a la gente que está en el Face, por supuesto, y bueno, a la gente que está reunida, sobre todo aquí en Audimix, donde estamos presentando un poco, de la muy buena música, para todos ustedes, directamente desde la zona sur, al estilo de Dulo Faria Mafalda, para todos, y cada uno de ustedes que están presentes, para Yeli, que la está gozando, hay un tema, eso es un tema romántico, dedicado para todos aquellos, que están presentes en este programa, amigos míos, vamos a ver esta grabación, especialmente para todos ustedes, y para toda la familia sonidera, que tan amablemente la están gozando, de una manera súper, pero súper especial, amigos míos, esta grabación, se la vamos a dedicar, por qué no, a todos y cada uno de ustedes, sea, sea claro que sí, hombre, sea mujer, vamos a dedicarles esta grabación, especialmente para ustedes, la salsa que dice así, esta salsa, tiene una historia, porque cuando la dimos a conocer, o más bien, cuando la reestrenamos, digamos, porque en sus tiempos de los noventas, fue un hit paré al 100%, hoy vamos a dedicarla, la presentamos como la salsa de la rogona, después la presentamos, claro que sí, para toda la gente, con el nombre original, la salsa de Omendi, Omendi, para usted, para toda la banda, si Bernardo, si señor, para Tornadito Fuerte, echarle sabor, ándale mi súper tumbao, ahora que venga sabor, vámonos con ritmo, ahora todo un hit paré, vámonos Yelly, para que la goce, para Boba presente, para Vicky de Tacuba, siempre, 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 es de recordarte, vámonos, lluvial a la alta, mi amor, en la oscuridad, tu rostro aparece, esa palaparita, para que bailen mucho, para muchas padres, de Sergio Colín, eso, mi amor, gente alegre, cuando hable, para Tío Férele, ya llegó, el pollo, el pegui, el chango, el cano, el vino, el nido, el nido, el super grande, el guiado presente, como se llama, el tornacito fuerte, pero el dolor, dice Mr. Yanga, oye, pero te rechacé, omendi, me besaste, me calmaste, mi angustia, me hace falta, lo sé, omendi, así con sabor, para tonarlo fuerte, que lo está gozando, para la gente de Santa Julia, ese es un rolón, y aquello lloro hoy, el decano para, preso en confusión, desde el marido, vuelvo a la cara, que el chile, y el baile, ya están presentes, Habana, Chiquiturca, allá en Puerta Grande, bienvenidos, telechuqui, hacia el suelo norte, de parte de Vicky, de Tacuba, oye, y en su mirada, para el actor de Santa Julia, y se quita Jordi de ahí, que te dejes de asomar las ventanas, es que pasaron los meses el short, oye, oye, me besaste, calmaste, mi angustia, oye, 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 Mr. Yanga, Mr. Yanga, oye, 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 ya está ahí en la pantalla, mandame un beso, todo, 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 como dice Mr. Yanga, como dice la salsa, esta noche, para Yanga, como dice el picoso, no importa ni pie, oye, tu rostro aparece, yo, a la gente, a la noche, a la noche, para mi compadre, al gimix, amanecer, en día, alegre, y en su mirada, como le gusta el charco, ¿qué cosa? hasta la bala de Santa Julia, vamos a gozar, para Sergio Cruz, DJ Champi, un saludo, eso, carnal, y se seca la mota, para la flota, el cemento, para el momento, siempre pegando el chingón, de momento, de el mejorio Mafalda, que lo dice el monkey, y el carnal, el droque, vaya gozando, sabroso, y acá presenta el pesadero, Chiquiturco, de Portagrande, de Chila, ese vainilla, DJ, sabroso, llega un nuevo amanecer, para el tornado fuerte, y su compadre, Mr. Yanga, sabor, y en su mirada, observó lo que fue, no supe interpretar, dices momentos, no vendí, DJ aún, y en su mirada, cambió, pero le rechacé, para la venta, que llama Puebla, hasta Puebla, Puebla, sí señor, salsear, me hace falta, no sé, oh, en mí, super tema, para la bruta, Cuba, y dice, ahora que venga el sabor, vamos, 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 ya se presenta, Miguel HD, de Tereo Sea, me parece, me parece, casi muerto, todos los RCT, con salto, tanto el amigo, que viene acá, pero le rechacé, oh, y me parece, que la quiere un chingo, Chana, de la Cuba, me parece, dispararán un cebo en mí, Salsa, con sabor, como yo te quiero rendir, como yo te quiero rendir, vámonos con sabor a salsa, con Mendy, una canción para que sea la Conefario Mafalda, la salsa de la reguena, ahí te va, ahí te va, para Chicharón, ya presente, eso, para DG Champi, sabor, anónimos el viernes, Canarias 2000, con el chiquiturcos, hoy siempre Conefario Mafalda, con Lederos de Poniente, vaya con sabor, gracias, para Alfredo Mix, vámonos, vámonos para el Niñota, gozando, de Semanotas, para José y Arturo, para Pollo Flores, para Benny Chago, para Peggy Chago, el canino, para Lidia, para Peno, de parte del Pollo Flores, para Famosísimo Largo, antes Conga, ahora Gigante Cóndor, sí señor, bueno pues señores, uno de los temas que hemos dedicado especialmente para ustedes, les dedicamos gracias para el Bomba, gracias para el Catarro, para Gabriel, para Nicolás, claro que sí, de la Pandi, que nos acompañan en esta nueva ocasión, bienvenidos, Amigos míos, esta es la presencia de Mario Mafalda, por los seres, desde Santo Domingo, Coyoacán, buenas tardes, bienvenidos, hoy estamos para todo el auditorio, de la fuerza auditiva, Audi Mix, que la fuerza esté contigo, buenas tardes, bienvenidos, bueno pues continuamos aquí, con el buen amigo Faria, gracias de verdad, a la gente que lo sigue acompañando, espero que les esté gustando, está trabajando bastante bien, bueno pues él es, como ya los hemos estado platicando, para la gente que apenas está ingresando, él es nativo de la Ciudad de México, del sur de la ciudad, allá por la zona de Coyoacán, de Santo Domingo, Coyoacán, para ser más exactos, donde bueno pues también el ambiente de los sonidos, ha desenvuelto durante muchos años, donde se han hecho grandes eventos, de los cuales bueno pues ustedes, muchos de ustedes quizás han sido testigos, han sido parte de lo que es el ambiente, de los sonidos, lo que es el sur de la Ciudad de México, que tal mi Faria, como te sientes, como vas viendo el avance de la gente, que te está empezando a sintonizar, que te conoce, que te escucha, a través de Audimis.com. Mira pues poco a poco, se va dando, se va dando todo, verdad, mira, ahorita ya nos acompaña, bastante gente, que nos ha seguido, que nos ha escuchado en vivo, a gente que estamos conociendo en el chat, a gente bonita de otros lugares, que esperando que nuestro trabajo, sea de su completo agrado, y sobre todo pues la música, que es lo importante, verdad, para ellos. Claro, en esta ocasión, bueno pues está siendo escuchado, por gente de Colombia, de Venezuela, que por ahí me están escribiendo, también en el Facebook, mucha gente de la Unión Americana, bastantes personas, bueno pues aquí del Distrito Federal, hay gente que también te está situando, en Toluca, Puebla, Tlaxcala, y pues bastante personas, bastantes personas, perdón, que sin duda, pues no conocías, los celulares, pues la magia de la internet, ahora los celulares, mucha gente de los Estados Unidos, que ahorita te van escuchando, en su carro, como sabes ahora, la tecnología del famoso Bluetooth, ya pues todo el mundo, te puede escuchar fácilmente, y bueno pues para cotorrer ahí, con el famoso Mr. Yanga, que creo que ya lo conoces, ¿no? ¿Conoces al rubio, de la colonia del Peñón de los Baños, ¿no? ¿Mande? ¿Sí conoces ese rubio, de la colonia del Peñón de los Baños, a Mr. Yanga? Sí, claro. ¿Sí lo conoces, no es un perote, de ojos verdes, flaquito el güey, por cierto, tiene un color un poco descolorido, pero dicen que con el sol, rápido se le compone, ¿no? Fue el humo de los aviones de allá. pero es que luego de repente, le da por ahí, uno que otro avionazo, pero bueno, es el famosísimo Yanga, ya los conocen entonces, y bueno pues ahí ves a la amiga Jenny, ella es una operadora, es una de las chicas, que siempre están con nosotros, aquí apoyando lo que es, el chat en la página, ahora no está Yaxa, por lo regular Yaxa, pues ya como, ya se casó, ya no está aquí con nosotros, ya creo que ya pronto, va a dejar de existir, ya una vez que se casan las mujercitas, ya bye, llegan y llegan, las controlan, les pegan, y les dicen, no, no es posible, que pues estés ahí, con tanto canijo, que todos tiran perro ahí, como Mr. Yanga, así es que bueno, pues esa es la trayectoria, aparte de la gente, que está a través de Audimix.com, y bueno pues me da mucho gusto, que te estés integrando, que conozcas más gente, y bueno pues invítalos, invítalos a tus eventos, invítalos a poder contactar contigo, si tienes algún teléfono, donde pueda la gente tener, pues contacto para posibles eventos, y futuros eventos, claro que sí. Bueno pues de antemano, agradezco a todo el público que está presente, a gente nueva, como gente conocida, a gente de otros lugares, pues fuera de México, en el cual en la Unión Americana, a la gente de Venezuela, de Colombia, Ecuador, Panamá, yo creo que Perú, donde se llegue, toda esta línea musical de Audimix, de Antomano, gracias por venir a la puerta, a mi gran amigo Simpson, que bueno pues hoy, ha hecho la labor de traer los sonidos de la zona sur, hoy nos toca por supuesto a Faria Mafalda, gracias de antemano, y pues vamos a darles primero que nada, el número telefónico de un servidor, a la gente que guste contactarnos, contamos con audio, iluminación, y bueno pues para alguna otra cosa, para platicar también, porque de ahí nace amistades grandes, y sinceras a todo el público, que siempre nos ha estado apoyando, que nos hace también preguntas, o cualquier tema que han escuchado, así es que mi teléfono es 55 38 04 19 36, vuelvo a repetir, es 55 38 04 19 36, número de celular, todas las 24 horas del día, todos los días del año, y cuántos trailers de equipo tenemos ya a Faria, pues ahí vamos, tenemos, no vamos a decir mentira, tenemos, tenemos algunas cosas paradas, que no las contamos, lo contamos con lo que trabajamos, metemos luego 24 26 graves, que es hasta el límite que tenemos ahorita, tenemos algunas cosas paradas, que bueno como ustedes sabrán, el trabajo no está para decirlo, pero ahí vamos echándole muchas ganas, iluminación, pues la iluminación, por lo que traemos también, que son, contamos con estructura, contamos con algunas cabecitas, con algunos de, la iluminación nueva, que ahorita se está sobresaliendo, vamos poco a poco, también somos sonidos, no somos unos sonidos grandes, pero tratamos de llegar, a esa meta, verdad, la finalidad de todos sonidos, seguir creciendo, tanto como con experiencia, como con equipo, de verdad que creo que vas, vas en buen camino, ya has logrado, los grandes eventos, has estado ya alternando, con los grandes sonidos, y tienes la experiencia de la música, sabes en el momento, en el cual debes de poner, temas clásicos, temas comerciales, por lo que estoy escuchando, y creo que eso es lo mejor, ahorita la gente en internet, pues usa más, usa más de lo clásico, de la salsa romántica, de la salsa suave, que muchas veces, no lo clásico, que llega a muchos jóvenes, queriendo lo impresionado, con música de descarga, con música que de verdad, a veces, pues fastidia al público de internet, no es tan fácil, conquistar al público de internet, yo creo que, bueno, eso es bonito, pero esa música de antemano, es la primordia, yo creo, pero en un ambiente ya en vivo, por qué, por qué, por qué de ahí nace, o te da el gusto, de seguir trabajando, un poquito más, de darle un poquito, de cambio al ritmo, está en la hora romántica, hay que ponerse una descarga, a los bailadores, una cumbia, a la gente cumbiambera, a la gente guarachera, a la gente que le gusta, la música ruda, una guachita de la matancera, inclusive, nosotros, mucha gente nos conoce, también por el ambiente musical, la música que tocamos, nos gusta un poquito, la música rara, que dentro de un retón, vamos a trabajar un tema, especialmente para todo nuestro público, para que se escuchen, también trabajando en esa música, y bueno, pues, ¿qué nos puedes contar, de la zona del Distrito Federal, cuál es, aparte de tu zona sur, donde más te has presentado, por ese lado? Bueno, pues, hemos estado, pues, en todas las delegaciones, en todo el Distrito Federal, parte del Estado de México, pero, yo creo que la zona sur, es una parte, donde, pues, nos jalan un poquito más, la zona, de San Pedro Mártir, para arriba, del Álvaro Obregón, un poquito, de la Magdalena Contreras, Xochimilco, un poco de Iztapalapa, no podemos dejar pasar, un poco, un espacio de Ciudad Neza, Pantitlán, y bueno, de esta parte de acá, muy pocas veces, hemos venido a la gente de Santa Julia, pues, hemos venido a una o dos veces, que nos han invitado, grandes amigos de ese lugar, a la gente de acá de Tacuba, igual, pocas veces han sido, las veces que nos han presentado, por lo mismo, de que tenemos, luego también trabajo de ese lado, y hay oportunidades, para ir a otros lugares, pero en el cual ya tenemos ocupada la fecha también. Eso es bueno, que mientras haya trabajo, aunque, pues, de modo, quizás alguna fecha, que también pueda ser buena, para otro punto de la ciudad, pues, bueno, cubrir, trabajar, que es lo principal, en el objetivo principal, ¿no? Próximamente, qué eventos tienes, que nos puedas contar de relevancia, o de nivel social, y ya ves que, me imagino que también te alquilas, Para eventos sociales, claro, ¿cuáles tienes próximamente? Mira, Dios, gracias, tenemos ahorita un poquito de trabajo, en el cual, vamos a participar, este próximo viernes, estamos ahí en la colonia La Era, que pertenece ya a la delegación, Álvaro Obregón, estamos en el aniversario de un senado, que se llama Dimension, de un gran amigo, por supuesto, de Fernando, vamos a ir trabajando, con la presencia de los hermanos González, sonido Pancho, y van dos amigos más, de ese lugar, estaremos ahí trabajando, para la gente, que nos gusta acompañar, en ese aniversario, que es este próximo viernes, este viernes 27, si no me equivoco, si estamos a 27, es correcto, viernes 27, más bien, viernes 27, porque hoy es día 25, hoy es 24, hoy es 24, jueves, viernes 26, viernes 26, perdón, es viernes 26, el sábado 27, estamos en la casa de todos ustedes, en Santo Domingo, Cuyabacán, en una avenida muy importante, que se llama, Cuyabacán, Avenidas Cuinapan, o Avenida de las Rosas, estamos a un costadito, de la calle, que es Papalot, son dos avenidas principales, estamos ahí, trabajando, a una fiesta de 15 años, claro que sí, ese es el día sábado, el día domingo, pues vamos a Puebla, estaremos acompañados, por supuesto, de un gran amigo, también de allá, de Santo Domingo, Cuyabacán, el cual es, claro que sí, mi gente de sonido cañaveral, ahí vamos a estar, trabajando el próximo domingo, allá en la ciudad de Puebla, vamos a, déjame los saludos, no dices que qué bien quedó aquí, con su público, a ver si va a estar, de audimix.com, a ver si va a estar escuchado, qué bien quedó el señor, y espero que bueno, pues haya sido, de verdad, un motivo, no alguna causa mayor, porque bueno, pues ya lo ves, la gente cumple, la gente, pues aquí llega solita, sin estarles presionando, llegan a escucharlos a ustedes, a conocerlos, y bueno, pues como quiera que sea, un saludo, un abrazo, donde quiera que se encuentre, el señor, Adán Reynoso, de San Diego Cañavera, y bueno, pues que puedes contar, Puebla, que más vas a estar haciendo, pues ya vamos, eso es para este fin de semana, la siguiente semana, pues mira, estamos, estamos en el barrio de, es barrio de San Isidro, allá, no, en el barrio de San Isidro, en Toluca, si, estamos en Toluca, en el barrio de San Isidro, estamos allá, el próximo sábado, el domingo, pues regresamos con mi gente, de San Pablito, Atlas Alpa, se llama, allá por la zona de Chalco, estamos por allá, eso es, pues algo un poquito, de lo que tenemos, inclusive, había dado mi teléfono, vamos a darle la dirección, de Facebook, que es donde estamos, donde publicamos los bailes, para que la gente, sepa donde vamos a estar, nos puede sintonizar, en el Facebook, la dirección de nosotros, es Faria Mafalda, es el único, y original señores, porque por ahí anda otro, que es Mafalda, de Faria, que no sabemos, ni quién es, ni nada, mucha gente, se ha quejado conmigo, que por qué, o sea, que por qué era así, le digo, es Faria Mafalda, tengo una foto, donde estoy yo, ahorita ya, acá me dice Faria Mafalda, ese es la única, el único lugar, donde damos dirección, y estamos al pendiente, de todo, así es que ahí señores, lo que ustedes gusten, la página oficial, de Faria Mafalda, es Faria Mafalda, de sonido Mafalda, o de Faria, es, en el Face, Faria Mafalda, muy bien, pues te voy a invitar a que busques a través de Facebook, a la amiga celeste, hoy te voy a dar su muro, para que también te integres, a lo que es la agenda semanal, de Audimix.com, no importa que nada más tienes un evento a la semana, si tienes, de jueves, a domingo, lunes, no importa, todas las fechas, se las puedes estar haciendo llegar, con nuestra amiga celeste, y ella está llevando una agenda chonchísima, creo que es la agenda más grande, que se ha visto en internet, que es una chica, que bueno, pues es corresponsal de Audimix.com, y bueno, pues ahí integramos a todos, sin diferencias, sin seleccionar a nadie, toda la gente, que bueno, pues gusta integrarse a la agenda, está siendo ahí mencionada, para que toda la gente sepa, ¿no?, pues principalmente los de tu zona, o confirmar, confirmar más que nada, porque tú sabes, luego la gente las anuncian en X lugar, no llegan, o quizás nunca supieron que iban a estar por allá, porque tú sabes, no existe mucho clon, como lo que estás mencionando ahorita, mucha gente oportunista, que se pone el nombre de grandes sonidos, o pequeños, pues para engañar a los demás, muchas veces tú lo sabes, han dicho eventos fantasmas, cobran pre-venta, y después, todo oscuro, ahí sigue el pinche baldío, ahí con toda la hierba, y bueno, pues todo eso, lo que hemos estado tratando de evitar, que ya se lleve a cabo, con lo que hacemos nuestra labor, en Audimix.com, ese es el principal objetivo, ok, así es que acuerdan antes de que te retires, para que te demos más tardecito, lo que es el puro de nuestra amiga Celeste, y ahí le escribes, ok, así es que, ¿qué te parece si seguimos con la música? Échales un poquito más de música, para que la gente siga bailando, siga escuchando, lo que es el ritmo de El Faria Mafalda, a través de Audimix.com, vamos a continuar con ustedes, vamos a ir a su, claro que sí, a Celeste también, participando aquí en Audimix, a toda mi gente de Audimix, a todos los corresponsales, les doy un cordial saludo, por parte de Faria Mafalda, a toda mi gente, que está en sintonía, y a Dios, gracias por supuesto, por darme un poquito más de trabajo, a toda mi gente, por supuesto, que elabora con nosotros, a mi gran amigo Simson, al chato, que siempre nos acompaña en las transmisiones, y vamos a meterle sabor, hay un tema, hay un tema, que voy a dedicar, y lo dedico con el consejo del Faria Mafalda, si señor, ese es un tema, que voy a dedicárselo especialmente, a todos aquellos que les gusta, el ritmo de la cumbia, el ritmo de la cumbia, pero esta grabación, se la vamos a dedicar con todo sabor, y con todo ritmo, para todas aquellas mujeres, que maltratan a los hombres, si, porque si, hay mujeres que maltratan a los hombres, verdad Simson, así es que, bueno, vamos a dedicárselo para el chato, que es un niño maltratado, por parte de su mujer, creo que si, para el chícharo, que ya está presente, esto se va a acercar, para el Mr. Yanga, que le pega a su mujer, que pasó, vámonos con el consejo del Faria Mafalda, va a dar para la UDIMIX, el tema nos dice nada más y nada menos, escucha esa cubre señores, un tema que ha causado polémica, en toda la ciudad de México, y en el ambiente sonidero, uno de los temas que dimos a conocer, por supuesto, allá con Ivana de San Pedro Martín, el tema nos dice, dale con sabor, para la amiga Vicky, que nos maltrata, pues ahí te vas a cumbia, Shanna de Tacúa, vamos, del Faria Mafalda, sí señor, y así le pego a mi mujer, vámonos, para el chato, que te maltrata mucho, y el tornado fuerte, y sale con ritmo, esa es la música que nos instigue, y dice, o nada que no lo merece, sí señor, los hermanos rojas, el sonido cubanero, dale con sabor, un éxito de coleccionistas, ¿cómo dice? dale con sabor, yo le pego, para mi compache, mi dorado, manda, que le pegue a mi comadre, Mayra Pumita, porque no, vamos, el soporte, madre, dándale coco, sabor, y con mi compache, sonido, manda, reyes que me hagan, el sistema se dedicamos, para mis alejados, todos los chipipurtos de Puerto Grande, ritmo, ritmo suave, para el actor de Santa Julia, para Supertumbao, echarle sabor, las joyas de Faria Mafalda, así es, Supertumbao, vamos, vamos a iniciar, para chicharra, ya presente, con el pollo, para Peque, para Charbo, para Carbo, para Mino, para Nilla, para Beo, para Teo, desde New Jersey, vaya gozando, ándale Mr. Yanga, además a Rolota, para Mr. Yanga, échale sabor, como dice, solo éxito, vamos, como dice, y la que se ha acosado, mientras tú transmites, es la que te pega, sí señor, no mala compa, échale sabor, sonidos de los bandarras, ellos Coyacán, con la familia Flores, con mis acatos de la banda, y la morra, R.C.T., casi muerto, Chupiturcos, Ander de Chila, hoy se lo conoce, Patrino de Faria Mafalda, Mochila, esa vainilla, puerta grande, sabroso, para Martina, que la vio al Yanga, jajaja, detenido fuerte, Carayeli, ya le pega a mi mujer, Carayeli, que le pega el tornadito, ándale, sabroso, ándale metas, ándale mi pollo, la gente de New Jersey, ese tomado, que él no le pega, sabroso, ritmo suave, 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 de los demás que gustan, el ambiente sonido, señores, solo por Audi Vicks, la fuerza adjetiva, que la fuerza esté contigo, vámonos suave, con la vica Marbolejo, que la está gozando, recientemente, recientemente, aquí la Audi Vicks, recientemente, te visitan este lugar, hay buenas ocasiones, el pario Mafalda, y señor, dale con ritmo, que le pega el tornadito, nada más que dé gasto, échale que se acaba, para la gente de Maryland, New Jersey, se va, bueno pues señores, uno de los temas, que hemos dedicado, especialmente para todos ustedes, hoy, en este programa, dice Padre Yolanda, de parte del Taz de Santa Julia, en el barrio Atizapán de Zaragoza, por supuesto, para el Tornado Fuerte, que está presente, Amigos míos, vamos rapidísimo, con un tema más, que quiero dedicárselo, para toda esa gente bonita, que está presente, para toda la gente, que está, pues nada más y nada menos, ya en sintonía con nosotros, llegó el momento, de trabajar un tema, que ya estamos presentando fuertemente, en todo el sur de la Ciudad de México, y parte de donde nos presentamos hoy, aquí en este lugar, voy a presentar con mucho gusto, esta melodía, que me ha dedicado, a todas aquellas personas, a todos aquellos amores, que son un misterio en el corazón, del hombre que aman, o de la mujer que aman, esa grabación, que bonita está, que bonita, el viernes, por supuesto, le hicieron que la pusiéramos, como dos veces, y cuando llegó el Cienciotalla, la pidió otra vez, le digo, ya nos vamos, póntela por favor, no seas mala onda, va para Vicky de Tacuba, para el Taz de Santa Julia, por supuesto, para el Chato, para Sonido Super Tumbado, que nos acompaña, por supuesto, para Jordana, que está presente, en esta gran ocasión, dice para Vicky de Tacuba, pero sí que la está gozando, y toda Sabana Recia, para Chicharón, ya presente, dedicado para Peggy, para Roxy, para el Chato, Roxy para veros, a la gente de New Jersey, y por supuesto, Cruz Colín, que nos viene acompañando, para Vicky y Champi, para mi gente, por supuesto, de la familia Luna Sonido Luna, para la gente de Intermex, Francisco Luna, Roxy, dedicado para El Pelón Suárez, y toda la banda, por supuesto, de La Joya, y la unidad, se teme, claro que sí, dice, para que, para mi compadre, y el invasivo, que nos acompaña, claro que sí, que pasó, compadre presente, la gente de Porta Grande, mire, ya nos sintoniza, toda la banda de Porta Grande, que ahí está presente, para mi gente, de Soñera, la banda, que se más gasto, ahí recibe, para tomar lo fuerte, vamos con este tema bonito, que dice, vámonos Faria, qué bonita está esa melodía, Ay, estas salsas, parece que va a empezar, la telenovela de Quinceañera, ¿a poco no, Maldimisas, parece que va a empezar, la telenovela de Quinceañera, Oye, qué bonita, salsa romántica para ti, para ti, vámonos para la Miguela de Tacuba, Miguela, Miguela de Tacuba, presente, para mi compadre, Miguel de la Hermandad, súbele compadre, y en el barrio, como dice el coro, me sento vida en mis lados, de Peapá, vámonos Simbanzin, conozco tu paisaje, de norte a sur, ahora te vas a melodiar, para Vicky de Tacuba, sí señor, si sin panchada, o tu interior, ¿cómo se llama? si todo sigue así, será peor, que venga la orquesta, ahora, una mujer transparente, como el cristal, sabroso, es una melodía, sin igualdad, esa es la que le gusta, el casi muerte, esa señora esposa, para su pequeña, allá en Santo Domingo, Cuyoacán, todos los RCT, ¿cómo dice? ¿cómo dice? Cuyoacán, Cuyoacán, Algo a la manera de decirle, de Fario Mafalda, desde Santo Domingo, ¿cómo dice? Vamos, que está abriendo la rueda, rueda cibernauta, échale pues, ¿cómo se llama? para que te acuerdes cómo la bailaste, hace dos meses, hace un mes, con toda la banda de la araña, sí señor, ándale, vací, vámonos para la amiga Vicky, ¿cómo? Aunque lo maltrato, ¿cómo la quiero? Aparte de Chana de Tacuba, eso, eso, esa sí es música, para Tornado fuerte, Salseros hasta la tumba, vamos, esa noche Audimix, esa tarde, para ti, para ti, mi curiosidad, y la Faria Mafalda, la sombra no se cae, para el control, para los patos y los drogues, aquí es Santo Domingo, toque mi misterio, para resolver nuestro amor, ya se están enamorando en el chat, sí señor, ritmo suave, ya no llores Simpson, al rato encuentras a otro, al rato encuentras a otro, ándale con sabor, para mi compadre, el sonido de la hermandad, el sonido de la hermandad, con sabor compadre, con sabor compadre, esa banda burla, la gana San Si Puedes, si quieres conservarme, regalate, suave, suave, que no hay misterio, y de no tu unidad, aquí es la charla de Tacuba, para Maris Gozando, y mi curiosidad, la madre de Estada Santa Julia presente, sabroso, sabroso, para toda mi gente de Audimix, ya estaremos siendo acto de presencia con Celeste, sí señor, el buen amigo Jordi, Audimix, como dice de la señora, para Simpson, mi señora hermandad, échale compadre, me gueló, ahí le vas a verlo con salsa gorda, de mi compadre, y la hermandad, el Simpson, sí señor, necesito algo diferente, cambia la rutina, y que tenga sabor, un toque de misterio, dame por favor, regalame, 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 que ya la están pegando, regalame el evangelio, y pa' mi amor, regalame el sals del amor, regalame el sals del amor, para pedirle la churé, vamos a gozar, lo dice, para chato que come le gusta esa rolita, ándale chila, todos los chupitucos presentes, y gay vainilla, a esa puerta grande, con sabor, ¿cómo se llama? para Sergio Cruz Colín, y gay chumpi, para chichas los presentes, la bala, chale, para el flaco, zarza, flaco zarza, que ya llegó, a la casa, los chupiturcos, siempre con efalia, gracias, a esa puerta grande, todo queda misterio, y yo sigo, el caballo borracho, de efalia, se va, se va, echarle sabor, y voy echando bobinas, y nada más señores, uno de los temas que hemos dedicado, por supuesto, especialmente, a cada uno de ustedes, que está presente hoy, bueno, bueno, pues, hay un tema, de la salsa clásica, que me están pidiendo, ahorita con gusto, voy a complacerlos, nada más, nos aguantan un poquito, para trabajar, esta bonita melodía, estamos, claro que sí, nos enviando, los temas musicales, para ustedes, dice, para el cuaresmeño, del charly bobinas, para el compañero, Miguel de la hermandad, ah, para el cuaresmeño, del charly bobinas, de parte de mi compañero, de la hermandad, por supuesto, y bueno, vamos a continuar, con ustedes, en este programa, vamos a trabajar, un tema, uno de los temas, que vamos a presentar, con gusto, y honor a la música, pues nada más, y nada menos, dentro de la música, que nace, y se distribuye, por supuesto, en toda la ciudad de México, para todos, todos los sonidos, uno de los clásicos, que se va a dedicar, para todos ustedes, y por cierto, dedicado, a la Habana, del peñón de los baños, para el yango, que dicen que le están pegando, por allá, por eso ya, está tranquilo, claro que sí, para el torno, y para todas las chicas, cibernauditivas, que están presentes, por supuesto, para todas aquellas, y se, vamos a dedicárselo también, por qué no, para Charlie Govino, ya presente, para mi gente de sonido, de la hermandad, para mis sacados, que nos acompañan, en esta nueva ocasión, de Puerto Grande, todos los chipiturcos, presentes, para el Chila Mix, para Benilla Mix, que está presente, para Beguel HD, para Mr. Yanga, por supuesto, dedicado para Vicky de Tacuba, para el Chicharo, ya presente, para la familia, por supuesto, Cruz Colín, que está presente, de Inastía Cruz, dice, un cerudo, claro que sí, muy en especial, para el Taz de Santa Julia, hoy nos acompañan, en esta nueva ocasión, vamos con este tema, uno de los temas clásicos, también, para empezar a trabajar, también, uno de los temas que me pide la bandita, que está presente en el chat, señores, y la gente que está, a través, de la vida Facebook, también, porque no para ellos, salud especial para Mr. Yang, que ya llegó, dice que como de que no, vamos con el tema que dice, Notali, vamos señores, un clásico de la cumbia, para todo mundo, que está presente, que se abre la rueda cibernáutica, a ganar saludos, y a gozar, el tema nos dice, ahí te va, Notali, Vámonos Mr. Yang, que se suena la falda, si señor, como dice, como dice, Vámonos con sabor, como dice, y emociones a mi vida, tú le darás, así de que en ese sabor, me alegrará, para Chale y Bovina, señor en el centro, para la banda de mesones, bienvenidos, y yo, me quiero, una viejita, pero bonita, sí señor, vale, va, sin gozando, vámonos, vámonos, y pequeña Natali, rindo suave, como dos luceros, me abraza, vaya, con esa rola, para Mr. Yanga, para que se acuerde, sonido super tumbao, dale ritmo, ande de casi muerto, y su cuñado, el Véler, sí señor, mismo suave, para que la goce, él, y sí señor, sí señor, linda muñequita, que algún día crecerá, y emociones a mi vida, tú me darás, me alegrarás, y me amarás, y me dirás, te quiero, Natali es tu nombre, todo eres en mí, pequeño capullito de Aleli, tu linda mirada, como dos luceros, me abrazas, y me dices, te quiero, así te quiero, así te quiero, como dice, vámonos con sabor, échale con ritmo, ahorita va a cerrar, la palabra para casi muerto, para que se vuelva a enamorar, y su cuñado, el Véler, el Vélercito, a qué sabor, ágale que se va, suave, 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 échale compadre, Miguelón, sonido de la hermandad, así, sí, señor, acá no, Ríguez, que vio acá, échale ritmo, suave, 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 algo de los clásicos señores, uno de los temas que hemos dedicado para ustedes hoy, a través de Audimix, la fuerza auditiva, que la fuerza esté contigo, buenas tardes, bienvenidos, la historia pasó, hace mucho tiempo, pero yo no he podido olvidar, como extraño tu sonrisa, como extraño tu mirada, como extraño tu mirada, que por mi suspirada, vamos a continuar con ustedes, por tenerte a través y no puedo, por tenerte a través, continuamos con ustedes hoy, continuamos, gracias a la gente que nos siga acompañando, a nuestro buen amigo del Faria, y porque es bastante gente, te está escuchando bastante, bastante gente, no me ayudo a intermeter mucho, porque quiero que estés tranquilo, que estés contento, porque muchas veces, la gente, te pone nerviosa, de que estás hablando, de que estás escribiendo, entonces, te sacan de onda de la jugada, de todo lo que estás haciendo, y bueno, pues vamos a aprovechar un poquito el espacio, te voy a robar un minuto, quiero comentar a la gente, que han estado publicando mucho, ahí lo que es, el muro de, los muros de Facebook, de una marcha, que quieren organizar, en contra de, la estación de la RACONA, donde ponen el logo, perdón, el logo de Audimix, sin autorización, obviamente pues, yo no conozco a la persona, que está organizando esto, están poniendo el logo de, sonido Polimarch, sonido Condor, yo la verdad, no, no, no estoy, llevando a cabo nada, realmente, nosotros estamos, pues desconociendo todo esto, espero que la persona, que está haciendo esto, pues, de por ahí, pues ya, no, que de, la imagen, o, ya de su nombre, del rostro, como debe de ser, para que, si él quiere cometer, o llevar a cabo esa marcha, pues ya sea oficial, pues a una persona, persona que esté, realmente, detrás de todo esto, yo, lo hago, público, porque, ahorita me acaban de llamar, los del diario Reforma, me acaban de hablar, los del diario Gráfico, y me estaban consultando, que, que, que sabía yo al respecto, porque, ahí, pues, pusieron mi logo, el logo, obviamente, el logo de Audimix, que lo pueden clonar, lo copian de tantas páginas, lo copian del Facebook, y, pues, fácilmente lo pueden poner, pero bueno, esto es lo que les podemos decir, por parte de Audimix, nosotros no estamos formando, ningún mitin, ninguna marcha, en contra de nadie, como de un principio, pues, nosotros hemos platicado, de que, pues, el proyecto RACONA, pues, está creciendo, está trabajando, y, pues, como todo, como todo es publicidad, como todo es generar, pues, un morbo, un morbo, vamos a decir, para generar público, y, pues, ellos también tienen que hacer el suyo, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, muchas situaciones, pero, pues, no soy quien yo para decir, que no lo hagan, que si lo hagan, simplemente, pues, tratamos de respetar, como hasta la fecha, lo he hecho en 13 años, respetando todos los portales, de todas las páginas, llámese la página que sea, pues, todos para mí merecen un respeto, como yo pido el mío, hacia el proyecto Audimix, y, bueno, pues, esas son las palabras que, a través de ahorita, de transmisión de tu programa, y toda la gente que nos está escuchando, bueno, pues, quiero que sepan que, pues, no estamos encabezando, ningún, ningún mitin, por parte de Audimix, realmente tenemos, otras preocupaciones mayores, ahorita, cuestiones de salud, ni de familiares, algo que nos atrae mucho, nuestra atención, y, realmente, no estamos enfocados, en nada de esto, Ya esperemos que, pronto, esa persona, que está encabezando esto, bueno, pues, ya diga, bueno, pues, soy la persona indicada, soy fulano de tal, y estoy llevando a cabo esto, ¿ok? así es que, así es que, pues, no es con ninguna mala intención, ningún dolo, que tampoco quiera yo decir, ay, pues, hay que exhibir a esa persona, simplemente, pues, que el que quiera encabezar esto, brother, pues, que lo haga, tendrá sus motivos, muy respetados, y, él sabrá por qué lo hace, y, también, nosotros tenemos que mantenernos al margen, margen, y, esto es algo que era muy importante mencionarlo, ¿no? Porque muchas veces, la gente sí está creyendo, porque ven el logo de Audimix, pues, entonces, sí se está viendo, ¿no? la presencia, creen que sí está uno ahí detrás, y, bueno, pues, quiere decir que, el puro hecho de ver el logo de Audimix, también, pues, ya pesa, ¿no? No es cualquier cosa, no es cualquier página, son 13 años, 13 años de conocer tantísima gente a través de internet, a través de los bailes, y, bueno, pues, esto ocasiona que, pues, la gente piense que sí estamos detrás de esto. Esto, bueno, pues, como me estaban diciendo los directivos del gráfico de reforma, bueno, pues, quieren ver, que, pues, uno no esté en miscuido, que no tenga uno la situación de lo que es nada que ver, ¿ok? Así es que, bueno, pues, vamos a continuar contigo, mi buen Faria, gracias por esos minutitos, y esto se queda en la red, se queda grabado, porque es muy importante, y, posteriormente, pues, ya se los estaremos recomendando a todos ustedes. ¿Ok? ¿Cómo te has sentido con tu público? ¿Cómo te sientes aquí transmitiendo? Muy, muy, muy bien, fíjate que, es muy importante lo que dices, porque, hay luego mala información en el Face, pero, pues, lamentablemente hay gente que, pues, lo hace más grande, Pero, en fin, vamos a, vamos a dejar que, que eso circule, nada más poniéndolo en claro que, bueno, aquí no hay participes en dicha, en dicha marcha, en dicha marcha que dicen, y bueno, al público, le agradezco, de antemano, su presencia, gracias por su apoyo, como siempre, a Dios bendito, que, pues, siempre estamos, estamos al pie de cañón, con un poco de música, en el cual sabemos, un poco de, de que cada barrio, pues, tiene una preferencia musical, y hoy lo hacemos de esta manera, presentando, pues, temas musicales, para, para cada uno de ustedes, y llevando una tarda de mena, y que mejor aquí, en este buen lugar, aquí en Audimis, gracias de antemano, y te agradecemos a ti Audimis, a toda mi gente que está en el chat, a la gente que está en el Face, gracias por estar al tanto, de los sonidos en México. Claro que sí, pues, esto es un placer, y de verdad, es un gusto tratar de, hacer llegar, el ambiente sonidero, a ustedes como personas, porque no solo es, que ustedes sean sonideros, sino también como personas, que, bueno, pues, se vuelven amantes a la música, a el género musical, a divertir a la gente, a proyectar, pues, su imagen, para llegar a ser también, uno de los tantos sonidos, tan grandes que existen en México, y pues, esta es la finalidad, este es nuestro organito de Anel, Namifaria, ustedes también sean conocidos, no solamente en su barrio, no solo en el EFE, sino internacionalmente, tú ya lo estás viendo, tanta gente que, se está tratando, y como te decía, gente de Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú, que han estado por ahí, escribiendo, gente que uno conoce, Pues, de antemano, a todo ese público, gracias, esperemos que sea respectiva, aquí en Audimix, y bueno, en cualquier lugar, donde haya sonido, o haya un sonidero, o la gente que le guste el sonido, ahí estará Audimix, por supuesto, con su música, y con todos sus invitados, gracias a ustedes, y a toda su gente, que está presente, y a la gente, por supuesto, que elabora Audimix, estaremos en contacto, también en el calendario, que nos ha dado usted, la dirección, y estaremos ahí en contacto, gracias, lo que sí es, están las fechas abiertas, para que tú las estés publicando, a través de nuestra amiga Celeste, quien de ella se encarga, pues, de publicar, todos los muros de Audimix, son varios muros, hay muros que tenemos, desde 2000 amigos, hasta en otros 5000, 7000, y bueno, pues ya son bastantes, las comunidades que hemos creado, y que hemos fomentado, de pura gente sonidera, y bueno, pues, me dio gusto, de verdad, que nos haya estado acompañando, antes de despedirnos, quiero que, pues, te hiciese todavía, unos dos, tres temitas, para que te quedes con el gusto, de que algún día, tengas ganas de volver, y cuando gustes, este va a ser el estudio, y aquí está abierta la puerta, amigo, en Faria, no estás condicionado a nada, puedes estar visitando, las páginas de estudios, donde tú gustes, porque creo que es lo mejor, la publicidad, fomentar que, todas las páginas crezcan, todos merecen, pues, seguir creciendo, ser alguien mencionado, en la red, porque, pues, si esto fue, en un principio, el sueño de Audimix, yo creo que, lo tienen que hacer todos los portales, no nada más, vamos a ser exclusivos de nada, y hemos roto, ya esquemas de decir, no, pues nada más tienen que estar aquí, eso ya lo hemos dejado atrás, desde hace mucho tiempo, ya para nosotros, esto no es, pues, el querer ser exclusivos, únicos, la idea es que todo, todo aquel que tenga el sueño, y la ilusión, de formar un portal, de tener su estudio, una estación de radio, a través de internet, pues creo que también lo puede lograr, y superar cualquiera de nosotros, no, porque seamos de antaño, quiere decir, que ya nada más nosotros, sería una tontería, por mi parte, sería, la peor, la peor tontería, de mi vida, y el error más grande, para yo tratar de querer controlar, algo que es incontrolable, ingobernable, como son los sonidos, y pues, los artistas, entonces, te dejo con la música, si tienes algo más que decir, a toda la banda, ahorita es el momento, y después te invito, a que sigas poniendo música, ok, bueno, pues, entre mano, gracias a todos ustedes, a la gente que está presente, y bueno, pues, tiene razón, el que tiene un sueño, y lo quiere realizar, echándole ganas, pues lo va a obtener, verdad, esa es la primera, la primera parte, y fundamental, de todo un sueño, de toda persona, que quiere salir adelante, eso se lo deseo, a toda la gente, que está, nada más y nada menos, en el chat, algunos amigos, que apenas están empezando, algunos que, pues ya llevan trayectoria, gente que le gusta este ambiente, y me dicen, oye, es que, pues yo quiero ser DJ, pues si lo, si te preparas, puedes hacerlo, y puedes llegar a más que uno, generaciones vienen, y no podemos ser los únicos, así es que, adelante, a toda la juventud de México, que guste ser, ahora sí que, como cualquier sonido, o cualquier ilusión, que tienen ellos, o la meta que tienen, cada uno de ellos, claro que sí, todos tenemos derecho, en la vida, lo dije, y tenemos que seguir adelante, los que vamos ya, para afuera, y los que venganos de atrás, impulsando, para volver a agarrar, esta fuerza, que quizás dejemos, los que ya, tengamos en algún momento, que retirarnos, porque esto no es eterno, algún día también, Audimis se va a retirar, esto cansa, esto es algo que, pues nunca se va a acabar, y en su momento, pues cuando yo ya decida, también decir, bye, a la internet, al mundo de los sonidos, al ambiente sonidero, pues bueno, pues ya vendrán, los jóvenes que tienen, el mismo ímpeto, las mismas ganas, que Audimis tuvo en su momento, para seguir, haciendo mucho por el ambiente, bien, 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 pues vamos a continuar con ustedes, y de antemano, y que tengas pues demasiado trabajo, con Audimis, gracias de antemano, por esta invitación, a mi gran amigo Simpson, y bueno, a todos los corresponsales, de Audimis, claro que sí, que la fuerza esté con ustedes, Dilo Faria Mafalda, les sirve un cordial saludo, a toda la gente que está, a la expectativa, a todo el público, que sin ellos, no es posible esto, gracias, vamos a regresar con un tema, ese tema por cierto, se va de acá para Charlie Bovinas, que nos acompaña, la gente de la zona centro, para mi carnal, mi compadre Miguelón, de Sonora Hermandad, para toda la familia Flores, ahí en Los Reyes, Coyoacán, dedicado muy bien, especial, claro que sí, para mi gran amigo, el Casi Muerto, que ya nos acompaña, la banda RST, de Santo Domingo, Coyoacán, para los patos y los bodos, de acá de Santo Domingo, Coyoacán, dedicado, creo que sí, para su cuñado, del Casi Muerto, nada más y nada menos, el famosísimo Béler, que se quiere mucho, dicen bueno, dedicado para ellos, y va dedicado, claro que sí, para todo el chat, que está presente, para la gente, por supuesto, de Sonido Super Tomás, que nos acompaña, desde la Canelaria, de Bivacán, para Miguel HD, que está presente, para Vicky de Atacuba, para actas de Santa Julia, muy en especial, por qué no, para Miguel, de la hermandad, mi compadre, que está presente, y toda esa banda, que nos acompaña, un tema que llega, desde Colombia señores, el tema nos dice, nada más y nada menos, que venga el chiflido del amor, y va dedicado, para la banda de chat, que me lo está pidiendo, y con gusto, voy a dedicárselo, para todos ustedes, para que estar enamorado, de esa mujer preciosa, así como la mía, sí señor, el tema nos dice, qué bonito comienza, ese chiflido del amor, señor, dedicado para todo el chat, que comienza a bailar, a enamorarse, y sobre todo, si tienes a tu pareja a tu lado, darle un beso bien rico, ahí va, ahí va, cómo se llama, baratito es Aldarriela, hasta Colombia, sí señor, a Game of the Year, échale sabor, rindo suave, suave, dale con sabor, para la familia Cruz, dinastía Cruz presente, DJ Charly, dale mi Sergio, no puede haber, que cosa, donde la encontraría, para la gana de Termay, presente gozando, igual que tú, échale Chicharo, no puede, dale súper tumbado, así suave, desgracia semejante, para manzanas mix, otra mujer, lo dijo Pancho el Romántico, hasta San Isabel Tola, el segundo Luis Faro y Mafalda, sí señor, vamos, con iguales emociones, con las expresiones, que en otras sonrisas, no veía yo, para todo el barrio de Tacuba, sí señor, para Chana, con la misma fantasía, para Chato, para Simpson, toda la banda de Coyoacán, en Audimix, vamos, eso es para ti, casi muerto, oye, ahora, otra no puede haber, si no, sí compadre, si no, ya estuviera ahí, el paldecito de la salsa, Charlie Bobina, oye, parece claro, para mi compadre, la hermana, échale, aún estoy envenenado, de Chichi, es la cosa más, para Jordan, detrás de Santa Julia, vámonos, suave, 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 ya no puede haber, vayas gozando, y los farios, mafalda, santo domingo, hoy para ti, como, sabroso, envenenado de ti, es el chila, chepiturcos, al plato salsuá, para que compadre, vainilla, y la banda, de Puerta Grande, oye, 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 que bonito, es lo bonito, si señor, chico salgarriaga, desde Colombia, como se llama, chico salgarriaga, chico salgarriaga, chico salgarriaga, la banda de la Gabriela Hernández, ya presente, ahí está la banda de la Gabriela Hernández, sí señor, para Jordan, y el Taz con sabor, échale canaca si muerto, y los farios, mafalda, para Lucas Calcuncún, y toda la banda hay que ir, para sonido espía, para manzana mix, y la banda de la curva, échale sabor, rítmo suave, otra mujer, otra mujer, igual que tú, ¿cómo se llama?, no puede haber, y nunca labra, desgracia semejante, esa gracia se la dedicó, especialmente para, no, igual que no, a los chamacos, los ve muy lejos, a Charlie Bobina, el padrecito de la salsa, sí señor, que en otras sonrisas, no venía yo, para todo lo fuerte, que lo quiere muchote, de Yelly, eso, de Rochano, amor, audienes, estéreo, dale sabroso, para Jordana, allá en Santa Julia del Taz, la capacidad, de aguantar el ritmo, y toca, y ha dado, como dice, un chico, de mi mamor, le da dolor, salsa, otra no puede haber, una mala chila, para enamorar, si te me la inventaré, saludos al patrón, Roberto Díaz, oye, que ritmo, para Vicky de Tacuba, la mujer como aquí, sabor, a ver el cherry Bobinas, ala, para que la vele, el chaparrito del sabor, el Polas Vaya, sí señor, San Carriera, wow, si no me falta, que siempre muera música, suena, que siempre muera música, suena, que siempre muera música, suena, suena, vaya bombillo, suena, suena, dale sabroso, para mi compadre, el circo, que está llorando, que ya no le pegue, chato, como, salsa, oye, piano, 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 doble mix, que la fuerza esté contigo, la fuerza editiva, Dilo Faria, para ti, todos a Colombia, sí señor, que rifaste con esta rola carnal, de romántico, cinco estrellas, mi compadre, ala, Santa Isabel Tola, para mi compadre, la hermana, en los reyes que viacán, salsa, solo con amor, y me amé de corazón, nunca yo la encontraré, esa de copa, mi compadre, el pelón, y la mala, roca loca, San Pedro Martín, esa de fiesta, el próximo lunes, vaya salud, del Faro Mafalda, puedes hacer, échale sabor, salmón, chary, ayújón, chary, 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 el amor, chary, chary, sabor, salsa, ¡Ahí una más! ¡Vámonos! ¡Se va! Toda la banda de Audimix. ¡Huepa G! Ahora se acaba. Claro que sí, le me hace un grasa a Yeli que dice que se va. Bueno, buen camino por supuesto. Hay nada más algo de la salsa romántica hoy para ustedes amigos míos. Algo de la música que hemos dedicado para la gente que está en el chat hoy. Don! Bueno, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahora señores, vamos a continuar con ustedes. Hay un tema, hay un tema que quiero dedicárselo especialmente a toda la banda de Tacuba. a toda la banda por supuesto de Santa María de Rivera un solo especialmente ¿por qué no? para el famoso ratón y su canal de Miguelito que está presente bueno me despido gracias por la música super claro que si Eli que te la pase super buenas tardes amigos míos dice échale fario por supuesto para toda esa banda que está presente para Globis de Santa Julia el famoso Taz con esta melodía señores yo siempre he recordado los temas que han sido grandes durante la trayectoria musical hoy un tema que voy a dedicar especialmente viendo que está la banda sonidera y bueno por la banda que le gusta la música para recordar también hay un tema dentro de los clásicos clásicos que tenemos para ustedes que va dedicado a toda la banda Salsómana, este tema se va a dedicar para el Taz de Santa Julia dedicado para la banda de Tacuba ¿por qué no? para Mari que está presente para Chana que está gozando de Tacuba dedicado claro que si muy especial para el Chila la banda chipiturca para Abigail para Dani que está presente y bueno para toda la banda que está presente para la gente de Supertumbao dedicado ¿por qué no? para mi gente por supuesto la familia Cruz Colín que está presente para Sergio que la está gozando dedicado para los patos y los goles para mi canal de Sonia en la hermandad para mi compañero Miguelón por supuesto para toda la familia Flores para toda mi gente que bueno pues estamos todos los bienes allá en lo que es con la banda Morra por supuesto fraternidadsonidera.com desde las 3 hasta que el cuerpo aguante señores allá estamos y bueno para la Chena de Tacuba que nos viene acompañando hay un tema sabroso que dedico para todos ustedes y para la banda que está acompañándonos esta tarde el tema nos dice Amor gracias señores esta es una melodía que voy a dedicar especialmente para alguien muy especial en este ambiente el cual es mi madre para la señora María Antonia que bueno pues ya nos ha recuperado hemos tenido como ustedes saben estamos nada más y nada menos siempre tenemos buenas y tenemos malas hoy hemos salido de una mala más y espero que esté bien mami en casa hoy vamos a trabajar esta melodía para ustedes bríndenle corazón alma, música pero sobre todo mucha felicidad a su corazón esto va para ustedes Dilo Faria Mafalda dice así Amor Recio para Vicky Chato Amor es con sabor como dice para mami en casa el tema se llama felicidad la sonora del Caribe oye 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 échale compadre Mediano la hermandad yo necesito de ti para el Dani presente amor calor para poder vivir tu Juanita la bella échale casi muerto el fuego el fuego de tu amor y ser feliz tener la libertad vamos preparando que hoy vamos a llegar al barrio dale con sabor con el gritar y decirte te quiero como se llama para poder soñar 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 para poder cantar como canta el troero para los chipiturcos para el chila Cainilla y su compadre Lecho si señor toda la mano chipiturca para Dani gozando bienvenidos felicidad felicidad te necesito mi cielo estamos hablando la despedida señores así es que échale sabor ponle felicidad a tu día y lo Faria Mafalda como dice ahora que venga el sabor creo que sí con la chana de Tacuba gracias a usted por sintonizarnos gracias amigo Faria a la banda de Tacuba gracias dale sabor buenas tardes buenas noches como se llama yo necesito de ti amor amor calor para poder vivir como se llama hoy necesito de ti el fuego de tu amor y se te hace el estado de Santa Julia tener la libertad para el ratón para Miguel para el cielo para poder gritar aquí a Santa María decirte te quiero para poder soñar como sueña el marinero ándale Mr. Yanga ándale Mr. Yanga a donde se lo per added avo en el peño de los baños señor phere Felicidad, felicidad, para poder soñar como el marinero. Echale todo esto. Ay, felicidad, felicidad. Debele a beneficiarle a su cuñado. Eso tuyo que tengo que ir luego. Felicidad, felicidad, felicidad para el mundo entero. Buenas tardes, Audimix. De la fuerza de compañía. La fuerza auditiva. ¿A verlo se va? Poniendo en la faza, presentando una música china En un momento de nerviosismo, pero lo has controlado bastante bien De verdad que me siento muy contento, has hecho una muy buena labor, felicidades de verdad Gracias, Isatemano, gracias por esta invitación A toda la gente que elabora en Audimix A usted, por supuesto que hoy nos abre sus puertas aquí En ese estudio A mi gran amigo Simpson que salió de la tarea en la zona sur de llevar a cabo Pues que los sonidos nos unamos más Que estemos juntos, eso es para que usted es público Disfruten de la música, para que ustedes tengan nada más y nada menos Pues digamos que una unión, una unión con sus amigos No somos el sonido que llegamos y ponernos la música Ustedes llegan con sus amigos, sus amigas, o su novia, su esposa Se ponen a bailar y lo que tratamos de que nosotros cada noche O día o tarde, en cualquier punto que nos encontremos poniendo música Que ustedes disfruten Y que mejor hoy aquí en Audimix, gracias de antemano Claro que sí, pues nuevamente un placer Esperamos que muy pronto regreses por acá otra vez A ventarte una transmisión A venir a saludar a la gente de Audimix.com Y pues seguirle dando, ¿no? Seguir fomentando para que Sonido Faria siga siendo más conocido De lo que ya lo es Veo que, como te decía hace rato Tienes bastante gente que te conoce Ya tienes tu trayectoria hecha Y bueno, pues vamos a tratar de alimentarla Por lo que nos Lo que corresponde a Audimix.com Para que sigan conociéndote Y una vez más Gracias Y quedas Ahora sí que para despedirte de tu público Y esperando vuelvas muy pronto Ok, bueno pues gracias Gracias a antemano por abrirnos la puerta Y más que nada Dios gracias por supuesto Que nos da un día más Para estar aquí en este programa Cuando ustedes nos inviten Estaremos aquí presentes Como dices Ahora sí, como nos dijiste hace un buen rato La verdad es que No somos No somos Pues de nadie en especial O como podríamos decirlo Vaya No somos De ningún lado Nos han Nos han tenido Ahí, ¿verdad? Como Yo creo que sí Como te lo podría decir Que no somos exclusivos No somos exclusivos De nadie Claro que no Ustedes tienen que ser siempre parciales Tienen que estar en todas partes Y eso es lo que ustedes van a lograr Un crecimiento formidable Porque ustedes se deben a su público A la gente que creen ustedes A la gente que les gusta su trabajo Y con esto ustedes van a lograr Llegar a la cima Como muchos otros sonidos Bueno, meto temano Gracias Y vamos a darle punto final A esta bonita tarde Gracias a toda mi gente A todos los corresponsables A la gente A la gente por supuesto Que estaremos encontrando Con Celeste Para estar ahí Con nuestras fechas Facebook Dilo Faria Ah, no, perdón Es Faria Mafalda Faria Mafalda Facebook Número telefónico 5538041936 Twitter no tenemos Porque no somos artistas Pero bueno Vamos adelante con la música Vamos a terminar con esta melodía A finalizar A cerrar Este programa fenomenal En el cual Les envío un cordial saludo A todos los grandes amigos Que se dieron cita En esta tarde Gracias por aguantarnos Y vamos a enviarles un tema Para dejarles un buen sabor de boca Y sin un buen sabor de boca Demenos un poquito mareados El tema nos dice Nos vemos señores Gracias Va para la chila Y los chipiturcos Nos vemos el viernes Claro que sí carna Les sefale un saludo A los chipiturcos Puerta Grande Esa la va Ya no se pone nervioso No es primerizo Gracias Para Celeste Y Bovinas Échale sabor Para la banda del tramo La gente de la Gaviria Hernández Un saludo Gracias Vámonos con sabor Para Taz de Santa Julia Échale Échale Ésta lo dedicamos especialmente Para Charly Bovinas El padrecito de la salsa Para mi compadre la hermandad Hasta los reyes que vio acá Para los chilangos en Tijuana Vaya con sabor Échale ganas Para la gente de New Jersey Nueva York Los Ángeles, California La gente de Chicago Sabroso Échale Es para que se la fume Y la goce La guaracha de la marijuana Sí señor Vamos a llamar Venga el coro Dale con ritmo Ándeme súper tumbado Chupasambre Rico Allí en la Candelaria Que vio acá Échale mi chila Y el vainillo a mí A Abigail Para Dani Ahora que vio en el tresillo Eso es para que se abra La gran nota Ándele Chato Reguito Santiago Sí señor Para mi gente En el Audimix Desde Santo Domingo Vio acá Para ti Vilo Faria ¿Cómo te dice? Sonido a papalda Qué bonito suena C3 Ándele y Macín Para su comadre La Miguel Alupe Sí señor Dale suave Pero mira como ataca Al Perico Anudemos Próximo viernes En la era 2000 La presencia de los hermanos González Pancho de Tepito Aniversario de mi compadre El dimensión El ofario Mafalda Todos invitados Todo listo ya Para los chelamos Hacia Tijuana Sí señor Echale ritmo Hasta Tijuanita La Bella Para mi compadre Miguel Olal Almagrad Ya está abriendo La rueda DJ Yanguila Echale con sabor Buenas tardes Buenas noches Cuéntese bonito Presente los chiquiturcos Ahí estaremos Gracias Para Dani Que la está gozando Tresillo Santiago Cuba Cuba Y su música Dale sabor Amor San Miguel Ahora que se acaba Tresillo Donando las padrinas Cheli Bovinas El rey del tubo Sí señor Así con sabor Ándale chiquiturcos Para China Presente es el viernes Gracias Para la Habana De Tacuba Para Vicky Para China Y para la Habana De Santa Julia Famoso Taz Pero la Habana De Tacuba Y para la Habana De Tacuba Y para la Habana De Tacuba Ahí estamos Ahí estamos El sistema Faria Gracias Buenas tardes Gracias por asistir Chupasangre Super tumbado Lo que nos vemos Y para la Habana Con pan de chela Y bovinas Ahora es que se acaba Hay gente Y para la Habana Y para la Habana A Santocho me voy Ahora si estamos en esta reunión De Tomigo Chupasangre Super tumbado Candelaria Gracias Se acaba Se acaba el tema Buenas tardes, gracias Audimix De la fuerza está contigo La fuerza audita